¡Ay, me parto con ello! ¡Buenas tardes, señoras y señores! ¡Buenas tardes, bienvenidos! Dos santos varones, dos personas que a priori al verlos uno pensaría que están en búsqueda y captura, pero no. Aquí está Carles Sanz, ahí el gesto lo doy, y Pancho Céspedes, acompañando los tres a Eva Ruiz, público! Acompañando a los tres a Eva Ruiz, que hoy vienen a delitarnos, vamos a pasarlo bien bien junto a ellos. Esto es garantía de pasarlo bien, garantía de emocionarse y garantía de reírse y cuidado nuevo, espectáculo, otro nivel, otra dimensión. En el que no pare de hablar, atención, que Carles Sanz no va a parar de hablar. Ya se acabó la mímica, ya va a ser todo hablado, es como Eva, que ella habla y yo hago mímica. ¿A cuánta gente le dice lo mismo? ¿A cuánta gente le digo lo mismo? Pues eso, y viernes a 25. Gusto, gusta, gusta. Luego volvemos, compañeros. Oye, espera un momentito de eso, que ha enseñado. Chao, chao, chao. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué público? A ver, el público en pie, en pie ya, porque vamos a comunicar que el programa ayer, Eva, dilo tú que tienes más gracias. Ayer de nuevo, gracias a ustedes, como siempre, fuimos líderes y lo más visto. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Venga, venga, venga! Tú no puedes ser rey, si no tienes la reina, la noche es por ley, yo sé que te da pena, cuando no comemos a tu hija, tu hija, nadie te lo hace y como lo hace la reina, como lo hace la reina. Na, 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 na La reina, esta noche por ley, yo sé que te peinas Cuando nos comemos tú y yo Como lo hace la reina Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Manos arriba Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sígueme, sígueme Izquierda, derecha, left, right ¡Síganme! Bueno, esto solo era un calentamiento para ir saludando ya a ese público que ocupa esta tarde la grada. Y te recuperamos energía también. Públicos, maestro, se me ha olvidado pedir la canción de este pueblo. Vaya, pero tienen canción. Son, que no te lo pierdas cuánta gente es, tú ve, mira las caras. ¿Tú crees que hay en su pueblo que habrá poco? Pues hay casi 20.000 personas viven allí en nuestro pueblo. Damos la bienvenida al pueblo sevillano de Araal. Un placer tenerme aquí hoy. Se nos ha olvidado su canción. Bueno, ahora la ponemos, no te preocupes. Maestro, su canción, la de toda la vida. El Araal te va a picar. La de toda la vida. ¿Sí o no? Sí, hombre. Un momento para empezar ya la tarde estaría bien. Bueno, vienen de Araal y también hay dos mujeres que son ecuatorianas, aunque una vive en Suiza, la otra en Andalucía. Ahí están. Y que vienen también para pasar la tarde con nosotras. ¿Quién viene de Suiza? ¿Has visto a su hijo? ¿Está allí? Sí. Bueno, no sé en qué parte de Suiza vives. ¿Zúrich? No, mi hijo vive en Ginebra. No, Zúrich, no. Tenía que haber Berna tampoco. Bueno, que cuidan a personas mayores, por eso conocen el programa perfectamente. Oye, qué bien, ¿eh? Está muy bien. Pues nada, pues bienvenidas. Bueno, bienvenidas a todas. Oye, vamos a ver lo que es la aportación, ¿no? En total. En total, merienda a tope. Merienda, muy bien. Vamos a ver qué ha traído Araal para merendar esta tarde. Ahí tienen. Mira, Juan, hoy hay dos panes. Mira, hoy hay dos panes y no hay peces. Ahí están. Y hay dos tortillas. One for you. One for me. One for me. Una la ha hecho Isabel. Isabel. Ahí está la tortilla de Isabel. Qué bien, oye, porque hoy comemos. Y otra de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Ahí. Nos la ha hecho ella. Sí, hay laca y tinta. Y un montón de cositas muy ricas que, vamos, que nos van a hacer pasar una tarde estupenda. Gracias, ¿eh? Por estar aquí todos. Gracias. Bueno, público, y atención porque nos vamos a esta chiclana a ver una colección. Yo les digo, a mí me dicen que esto existe y no me lo creo. Una colección muy curiosa. Ya saben que el fin de semana se celebra la festividad de la Hispanidad, del Día del Pilar, también la patrona de la Guardia Civil. Pues bien, pues un vecino, un chiclanero, ha abierto al público una colección privada de clics, de estos muñequitos pequeñitos que toda la vida hemos jugado. Mis hermanos lo han tenido toda la vida. Dedicada a la Guardia Civil. Y Noelia López ya está aquí con ese vecino y en chiclana a ver qué nos cuenta. Noelia López, buenas tardes. Noelia, 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 Noelia. Muy buenas tardes de viernes. Pues sí, mañana es Día de la Hispanidad y nosotros queríamos hacer algún guiño. Y hemos visto esto algo como muy curioso, una exposición, como bien estabas contando, Eva, dedicada a la Guardia Civil. La pone aquí en su casa, bueno, y la ha colocado también en otro sitio, ven por aquí, Enrique Caballero. Y bueno, porque es ex miembro del cuerpo, es Guardia Civil y además toda su familia, Enrique, bueno, gran parte de su familia, pues ha sido Guardia Civil, los habéis criado en esto. Y ahora vamos a ver cómo se inicia todo, pero bueno, digamos que vivís intensamente el día de mañana. Sí, hombre, es un día importantísimo para nosotros, para todos los compañeros. Bueno, siempre pensando en los que nos faltan, por supuesto, pero es un día festivo en el que tanto mandos como guardias, pues estamos más unidos, si cabe. Más unidos, si cabe. Bueno, aquí hay como más de 600 piezas de Playmobil que casi todas han sido recicladas, Enrique. ¿Y cómo nace esto? Precisamente hablaba de los que nos faltan. ¿Por qué nace esta colección? Bueno, recicladas todas, como te decía antes, incluso la mesa, son tablones que están superpuestos ahí. Todas son figuras que he ido comprando en mercadillos de segunda mano y le he ido dando una segunda vida, creo que una segunda vida muy bonita. Y bueno, todo esto nace porque mi hermano tenía una afición común. Nosotros hemos sido siempre muy aficionados a los clics desde pequeñitos. Y bueno, cuando pasó lo que pasó, fue en diciembre, una fecha malísima para nosotros. Pero él tenía montado el portal de Belén de Playmobil. Entonces me removí un poquito por dentro y pensé que, ¿por qué no podía hacer un homenaje una vez al año, al menos, para que la gente se acordara de él, lo tuviera presente, tanto a él como a todos los compañeros caídos en actos de servicio. Y se me ocurrió empezar a coleccionar otra vez y a pintarlos y a hacerle un poquito, darle eso, una segunda vida. Bueno, Víctor Caballero, su hermano, que falleció, como estaba comentando, en actos de servicio. Y vamos viendo algún detalle, por ejemplo, alguna curiosidad. Me hace, bueno, este es el desfile, ¿no?, que mañana se celebra. Aquí está todo el público, estamos viendo las motos también. Sí, están todos, están prácticamente, no están todas las 25 modalidades que tenemos en la Guardia Civil, pero bueno, casi todas. Y lo que te digo, a modo de curiosidad, no me quiero dejar ninguno, pero prácticamente todos tienen nombre. Todos son compañeros, todos son amigos. Te puedo decir que está Felipe Campuzano, no lo puedo dejar de nombrar. Allá al fondo porque toca el piano, ¿no? Le ponen himno a los vídeos que hace. Le ponen la música, le ponen la música, el himno de la Guardia Civil, tocado piano. Y vamos a avanzar un poquito por aquí, Enrique. Tenemos también, bueno, los coches, los... Por aquí, cuéntanos. Sí, vehículos, hay una pequeña muestra de vehículos, tanto los de rural, algunos de tráfico, algunos antiguos como el Jeep. Luego los vehículos de traslado de presos, los de atestados. ¿Y nos vamos al mar? Y nos vamos al mar. El servicio marítimo también es importantísimo para nosotros en los últimos años. Además, la escuela del servicio marítimo de la Guardia Civil está en Cádiz. Y un dato importante también, tenemos ahí, desgraciadamente, lo que pasó en Barbate. Pues tengo un pequeño homenaje a los compañeros fallecidos en ese día, que está ahí la zodia vacía. Ellos están en el cielo cuidándonos junto a mi hermano y a mi padre. Y quería tener también un detallito, no solo con ellos, sino con las familias también y con todos los compañeros. Bueno, pues hay ese guiño también para ellos. También vemos uniformes, diferentes uniformes, Enrique. Sí, hay muchos uniformes. Algunos son míos, otros son de mi padre, de mi abuelo. Este es un uniforme especial, aquí a la derecha, Víctor. Sí, es el de Gran Gala, que utilizamos. Sobre todo hay muchos compañeros que se casan con él. Es un uniforme muy bonito, de los primeros que tuvo la Guardia Civil. Y bueno, lo tengo ahí como oro en paño. Aquí un pequeñito altar de homenaje a tu hermano que tiene, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, por supuesto, nuestra patrona, a la que rendimos homenaje en esta festividad del 12 de octubre. Sí. Bueno, y muchos más recuerdos, ¿no? Otros uniformes. La capa también de la Guardia Civil, más a la derecha. Un poquito ahora la vamos a ver. Y en definitiva, bueno, pues aquí están los recuerdos y lo que es tu vida, Enrique, o lo que ha sido tu vida. Ahora no formas parte del cuerpo, bueno, es Guardia Civil, pero uno se siente siempre Guardia Civil. ¿Vienes de participar en el acto de Cádiz esta mañana? Sí. Bueno, no, ex Guardia Civil. Eso es una cosa y yo estoy retirado del servicio. Es una... Pero bueno, sí, como bien dices, estaba en la patrona esta mañana. Me he venido para acá corriendo porque creo que es importante darle visibilidad a la exposición que hago en recuerdo de todos los compañeros que nos faltan, que por desgracia ya no están con nosotros por uno u otro motivo. Y bueno, es una cosa que hago con muchísimo cariño. Tiene mucho trabajo. Ya veo poquísimo con la presbicia. Y sobre todo, Enrique, que ya está pensando para la exposición del año que viene. Así que nosotros estamos encantados de haber conocido este rincón tan bonito. Que salga de casa, que se exponga en otros sitios como alguna vez ha ocurrido y que siga ampliándose esta colección. Enhorabuena y mañana feliz Día de la Hispanidad para toda la familia. Venga, muchas gracias y gracias por darle visibilidad sobre todo a la exposición y acordarnos no solo de mi hermano, sino de todos los compañeros que ya no están con nosotros. Gracias, Enrique. Feliz Día de la Hispanidad a todos. La gente es fantástica. Muchas gracias, Noelia. A ver, público, tenemos un invitado que es muy posible, que sé que les va a costar creerlo, pero tal vez llegue, quién sabe, a eclipsarme a mí mismo. ¿Seguro? Seguro. Con él hemos disfrutado lo más grande. Es una maravilla, es un hilo conductor de tu vida, el trabajo de este hombre. Y lo hacía Juan, además, sin soltar ni una sola palabra. Cuarenta años formando parte de la compañía teatral Tricicle. Hoy viene con nuevo espectáculo en el que dice No paro de hablar. Tenemos muchas ganas de tenerle aquí con nosotros. Adelante, Carles Sanz. ¿Cómo estáis? Carles, ¿cómo estás? Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. De verdad. Público, observen el comienzo, que ya es muy duro. Tenemos que dilatar todos. Dice, todo el mundo conoce al grupo Tricicle y eran tres. Está el calvito, el gordito y el guapo. Sí, porque, claro. No, es que si no, no les distingue. Para distinguirlo, no pasa nada. Cuando la gente nos quería nombrar y no se conocía los nombres, nos definía por el físico. Y entonces les decía, ay, pues el calvito, el gordito y el guapo. Y a mí me tocó lo del guapo. Oye, voy ahora a... A sacar pecho. Pues voy a sacar pecho. Oye, ¿cómo vas por el mundo solo? Bueno, pues estoy feliz y contento. Desde hace ya cuatro años que Tricicle decidió, después de 43 años de carrera juntos, decidimos hacer el chimpún final. Y, claro, yo me pregunté si yo quería hacer mi chimpún final en relación a este oficio que tanto me gusta. Y dije que no. Entonces me monté un espectáculo que se llama Por fin solo, que es con el que esta noche llego aquí a Sevilla con el cartuja. Y que es un espectáculo en el que cuento anécdotas vividas a lo largo de estos 40 años. Anécdotas profesionales, personales, todas muy locas, muy divertidas. Y lo que es mejor, todas reales. Así que no hay nada de ficción. Y la gente me dice, no puede ser que esto que cuentes te haya pasado. Todas reales. Y luego contadas con el gesto de Tricicle. Quiero decir, no paro de hablar, pero no puedo evitar gestualizar durante la función como suelo hacer con... Absolutamente, Carles. Nosotros, recordando tu trayectoria, que han sido 40 años en Tricicle, pensamos que fuisteis unos valientes en ese momento. Pero, ¿cuál crees que fue el éxito? Es decir, ¿cómo conectasteis con el público? ¿Cómo hacíais reír de esa manera? Sí, porque corrían los años finales de los 70, 79. Por Barcelona, entró una corriente de teatral, mucho teatro europeo. Entonces, empezamos a ver gente que trabajaba el gesto. Yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático. Bueno, estudiando. Bueno, estudiando, sí, claramente. Iba. Y, de repente, yo fui para ser actor de texto. Pero luego empezamos con esta vía, conocí a Joan, conocí a Paco, nos empezamos a ir por ahí. Empezamos trabajando en la calle. Yo recuerdo una vez estábamos trabajando en la calle, hacíamos como unos autómatas. Y se creó el típico círculo. Y oigo que una señora dice, mira, pobres, más vale que hagan esto a que roben. Que da mucha tranquilidad. Eso es lo que se... Hombre, esto fue mis inicios. Que anima, anima bastante. No he robado. O sea, eso sí puedo decirlo. Eso sí que puede, hombre. Y si lo oye tu padre o tu madre, ya se mueren. Pero hay algo que publico muchas veces en la vida de los cómicos. Hay algo, un acto, un suceso, un número que hace que tu vida cambie por completo. Y, en vuestro caso, yo recuerdo desde niño la canción de Julio Iglesias, Soy un truán, soy un señor. Es que... ¿Cómo puede cambiar tanto la vida de un profesional por algo que, a priori, uno pensaría que es muy sencillo? Pero eso es todo creado por vosotros. Nosotros éramos un grupo que empezaba y que, bueno, iba teniendo un poquitín de éxito, pero en salas absolutamente residuales. Y nos contrataron en Madrid en una sala alternativa. No nos venía a ver prácticamente nadie. Éramos cuatro gatos. Y un día apareció, porque alguien se lo debió decir, a Chicho Ibáñez Serrador. Y entonces nos propuso ir al programa. Y nosotros le dijimos que no. Porque, como una compañía de teatro, de intelectual, puedo ir a un programa tan comercial como este. Bueno, y el hombre, la verdad es que fue muy pertinaz e insistió mucho. Y un día nos dice, pero vamos a ver, ¿cuánta gente os verá ahora en el teatro? Venían cuatro. Y dices que os van a ver 22 millones de personas. Y dijiste vosotros. Dijimos, déjanos pensar un momento. Joder. O sea, era una cosa irrenunciable. Y la verdad es que fue salir en ese programa y al día siguiente éramos señalados por la calle, la gente nos pedía autógrafo. Fue un... Brutal. Fue un salto brutal. Oye, yo no sé, porque hay algunas anécdotas de las que cuentas también en este nuevo espectáculo, qué cara se pone cuando a uno le están haciendo una colonoscopia, dices que todas estas cosas son reales, y de pronto te empiezan a hablar de tricicle. No, no sé. Pero qué cara se pone. Mira, pero qué pregunta esta señora ahora con la colonoscopia, ¿no? Es que dentro del espectáculo hay un momento en que cuento una experiencia vivida real una vez que tuve que hacerme una... Bueno, porque yo cuando dije que quería hacer un espectáculo, un amigo mío me dice... Yo le pregunté como diciendo que te parece un espectáculo yo solo y me dice ¿por qué no te haces un chequeo? Que claro, tú de primera vez dices, bueno... No, porque me dice, no, porque a ciertas edades las malas noticias llegan cuando menos te las esperas. Joder, tío. Es que solo quiero trabajar. Pero claro, pero claro, yo que soy aprensivo hipocondríaco, eso me impactó. Pero bueno, dije, bueno, pues oye, le pedí a un amigo que me hiciera una serie de pruebas, de entre las cuales hubo una que ponía, practíquese ecografía prostática transrectal. Ojo. Y entonces, pues nada, me voy al hospital, la enfermera me hace pasar a una habitación, ahí estaba un monitor con una cosa, con un objeto en forma de berenjena que colgaba así, y de repente me dice la enfermera, desnúdese de cintura para abajo que ahora viene la doctora. Anda. A ver, desnudarse de cintura para abajo. Yo llevaba un jersey de lana muy grueso porque era invierno, yo voy en moto, soy friolero. Quedarse con aquel jersey de lana puesto. Nada de aquí para abajo. Y al final de las patitas, dos calcetines negros. Y la berenjena. No, no, es que me miré en un espejo y parecía una grulla, ¿sabes? Una cosa... Bueno, llega la doctora y le digo, perdone, era un poco así, un poco pija ella, y dice, hola... Digo, perdone, digo, esto que cuelga es lo que me tiene que... Dice, sí, 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 digo, esto debe doler. Dice, no, no duele. Digo, ¿se lo ha metido usted alguna vez? ¿Cómo vendría? Me miró muy mal. Es que, ¿para qué dices eso antes, de...? Claro. Total, que la mujer coge aquello, flop. Por Dios. Te sientes tan poca cosa. Tan en manos de aquella persona. En fin, bueno, y a eso, el resto, que vengan a verme en el teatro. Y sabrán cómo acaba este asunto. Bueno. José Corbacho, cuéntanos la aportación de José Corbacho. Bueno, cuando decidí hacer el espectáculo en solitario, necesitas que alguien desde fuera, aunque tú lo tengas muy claro en tu cabeza, necesitas de algún modo que alguien lo vea desde fuera, ¿no? Yo con José Corbacho tengo una amistad de muchísimos años, es una persona maravillosa, estupenda. Y, bueno, le pedí que, pues, un poco dirigiera el espectáculo, ¿no? Que me lo viera desde fuera. La verdad, fue un acierto enorme porque me ayudó mucho, me sugirió cosas nuevas. Muy bien, fue un trabajo muy, muy, muy interesante. ¿Dónde vas a estar actuando? ¿Cuándo te puede ver la gente? Algo que, si estás aquí, porque lo recomendamos. Vamos a ver, en un rato, es decir, a las nueve de la noche, en el Cartuja Center, que quedan entradas, voy a hacer este por fin solo, que la gente, les voy a hacer una cosa, la gente se ríe entre cuatro y cinco veces por minuto. Porque eso lo he comprobado. Es decir, que si de aquí a las nueve no tienen nada que hacer, que venga a ver. Que aunque lo tenga, anúlelo. Y si no, luego, pues voy a continuar gira por toda España, tengo que ir por Andalucía, tengo que volver a Córdoba, tengo que ir a Almería, etcétera, etcétera. Qué bien. Bueno, pues, ¿sabes? Nosotros aquí en el programa, cuando empieza, siempre ponemos garantía de alegría. Hay un sello que cuando comienza el programa, quiero que sepan ustedes que de vez en cuando me llama y me comenta cosas del programa porque lo ve, lo sigue, le tiene un cariño especial. A nosotros nos honra que personalidades con esta capacidad para crear de la nada algo que hace felices a los demás. Tenga un permanente reconocimiento pasando por aquí y luego actuando para todos nosotros en ese Cartuja Center. Te deseamos siempre lo mejor. No solo te queremos, te adoramos y te glorificamos. Un aplauso para el caballero. Muchas gracias. A ti siempre. A ti siempre. Chao. Adiós. Adiós, Carla. Bueno, vamos a recibir de una persona eminente a otra. Uno de esos artistas que he público, que lo es, tú lo ves, te cruzas con él por la calle y dices, este es artista, pero si encima es cubano ya te robó el corazón, mi amor. Cubano, pero artista internacional, hijo y adoptivo de España. Hermano, cubano, hermano. Estuvo con nosotros también hace algún tiempo aquí en verano cantándonos. Siempre es un placer que nos visite Pancho Céspedes. Pancho, no me hagas la vida, Yogul. No te voy a besar, porque la vez anterior que estuve, tú te enteraste que yo venía y no viniste. No, no, es que me ha... Buenas tardes, señores. Buenas tardes, buenas tardes. Pues es que tengo siempre amigos metidos en la redacción que me van informando. Que dicen, oye, viene Pancho Céspedes. Oye, ¿el nombre es por el abuelo? Por mi abuelo paterno, mi mamá ganó, materno, mi mamá ganó la discusión ahí. Ahí le pongo, no, Francisco. Yo me llamo Francisco Fabián. Por parte de madre, Francisco. Y mi abuelo, por parte de padre, Fabián. Correcto. Relación, aquí lo fomentamos mucho, comentar esa interactuación que hay saltándose a la generación de los padres. ¿Hay algo entre el nieto y el abuelo? ¿A ti te pasó eso? Yo me con mi abuela, porque yo no los conocía a él. Pero mi abuelo se murió de tristeza sentado en el portal de la casa porque le hicieron alguna calumnia a un tío mío, hijo de él. Y entonces él decidió no hablar más ni bañarse más para protestar, con una protesta, y murió. Bueno, me imagino que se murió en la cama, ¿no? Y mi abuelo Fabián, pues nada, tenía una barbería, me cuentan, pero no sé bien. Pero con la abuela sí. Mi abuela me enseñó a cantar. Había que hacer reposo después de las comidas, hora y media, y entonces ella se ponía a cantarme las canciones del principio del siglo. Y yo siento de verdad que ella fue la que me interesó, déjame quitarme los lentes para que le vean los ojos. Qué bueno, sí, merece la pena, merece la pena que le vean los ojos. No, las arrugas. Total, y que le escuchen, porque viene a presentar un nuevo trabajo muy especial en la que no solo cantas como solo lo haces tú. Ya sabes que yo te admiro muchísimo, sino que además interactúas con el público. A ver, cuéntanos esto. Esto me dijeron que voy a ir, voy a estar en el mismo lugar donde va a estar Carlas. Qué bueno. Que él va a estar después, así que yo no me lo voy a perder a él. Voy a ir después. No, dice que se interactúa con el público, pero para mí es como natural, ¿no? A mí me gusta, yo tengo una personalidad como oral. Me gusta hablar y hablar, que a veces peco y hablar demasiado. Y voy a estar ahí interactuando con la gente y cantando las canciones que la gente quiera. Qué bueno. Oye, y para la gente ya que esté tomando nota de dónde se te puede ver ese espectáculo, ¿dónde te vamos a poder ver? Se llama Nissan La Cartuja. ¿Qué día hay? Hoy. 11 de octubre y el sábado en Granada, digamoslo. Y mañana, el sábado, hay que decirlo así, ¿no? O sea, hoy en Sevilla, mañana en Granada. Y mañana en Granada. Y después me voy a Alemania, pero eso está más lejos. Eso ya nos pilla un poquito más lejos. Pero lo de la edad no vayáis a Alemania, lo tenéis aquí. Pero ¿quiénes son estos señores? ¿Quiénes son? Venga, por favor. Yo no los conozco. ¿No? Te los pusimos nosotros. Mucho gusto. Jorge Pinelo, ¿no? Sí, eso dice. Los dos son directores de mi banda. Anda. Aquí lo que pasa es que no hay mucho presupuesto en el programa y nada más que trajimos yo dos. Vale. Pero los dos directores. ¿Eh? Los dos. Los dos y no. Y se llevan bien. Se complementan. Se llevan bien. Se hablan todavía, ¿no? Pero son excelentes músicos, ya lo verán. A mí no me gusta contarlo. Pues estamos deseando veros cantar. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a cantarnos, Pancho? Voy a contar, voy a inventar. Inventamos esto, ¿no? Para hoy aquí, para tu programa, aunque no viniste la otra vez. Tres vidas. Una vida admirada por mí. Es como un medle, un popurrito. Después una vida triste y después la vida loca. ¡Uh! Qué bonito. Pegar a tres. Pues venga. Adelante. Gracias. Cuando quieras. Vida, vida, vida toda. Vida, vida tanta. Vida, llegas y me abrazas. Vida, entonces llegas. Vida. Vida, mira. Vida, afuera. Vida, mágica. Vida, llegas y me besas. Con el beso que me mata. Vida, vida tú, vida yo. Vida, esa lágrima que no escondo cuando faltas y que brotas. Si estás, vida. Si estás, vida. Vida, vida. Vida, estás. Vida a pesar de pesar. Vida. Vida, vida. Vida, vida, vida mía. Te amo, vida. Vida, vida, vida mía. Vida, 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 por favor, lloras, vida, 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 siempre vida, vida, amor y desamor sin vida. Vida, 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 por favor, no vayas a dejarme el corazón sin vida. No me dejes para siempre sin tu vida, que es mi vida y la vida está llorando, va llorando entre tú y yo. Vida, 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 por favor, lloras, vida, ya no está, ya se fue. ¿Y ahora yo qué voy a hacer sin esa vida que es mi vida? Y esta que ustedes hicieron suya, ya me encanta Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta Porque al pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata Aunque cesa adentro y ese sentimiento se me antoje eterno Y esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 loca por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento el mío y no me abandona Porque a mí a Pancho Céspedes Rodríguez le toca esta vida loca Gracias a Dios Vida loca Esta vida loca, loca, loca Vida loca Con Juan y medio y Eva esta vida es loca Vida loca Loca, loca, loca como yo Vida loca Y es que a mí me toca Y a ustedes también me toca esta Vida loca Gracias Gracias Adiós hermano Qué maravilla Qué maravilla público poder disfrutar de estas criaturas aquí en directo Vamos a saludar a su vez a las que nosotros le damos Lo lamento por todos los artistas y todo el personal Pero la importancia nosotros siempre destacamos A las personas que vienen a buscar compañía Hoy son tres Ahí tenemos a Salvador, peluquero de profesión Que lo que quiere es encontrar una señora de su gusto Que le diga a vez en cuando Chiquillo, pégate un poco más Bienvenido Salvador 70 años tiene este caballero Que es divorciado y que viene desde Coria del Río, en Sevilla Verán porque tras más de 20 años de feliz matrimonio Cuenta que su relación se vio afectada por las creencias religiosas de su mujer Y hace ya 19 años que se separaron Tienen buena relación Pero entre eso y que se jubiló Dice que a día de hoy la soledad se te hace insoportable Por eso está aquí esta tarde A ver si conseguimos acabar con esa situación Suerte, ahora hablamos contigo Muchas gracias Atención porque tenemos aquí entre ambos caballeros a la reina La reina del karaoke, a Rosa Y sí que es muy linda pero que está muy sola Bienvenida Rosa Verán porque ella tiene 62 años Viuda, viene desde Sevilla Y su historia da pa' mucho Se casó con 15 años Y él con 40 y siendo ya abuela Celebró las bodas de plata Que yo he alucinado Ya con los cinco niños Bueno, tras enviudar Sus hijas le animaron a salir Y esa noche conoció al que fue su segundo compañero Una mujer muy vital, muy romántica Pero al final dice Es que llevo 10 años sola Eso sí, ella quiere un señor de los pies a la cabeza Ojalá que haya suerte Rosa Muchas gracias Vamos a... Atención porque el siguiente invitado es alguien que responde al nombre Que tiene una canción que hemos escuchado aquí Una o ninguna veces Paco, bienvenido Paco que nos trae una historia Bueno, pues de lucha, de amor y de valentía Contigo empezamos Ahí está el público Comenzamos con Paco Paco, buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde vienes, Paco? Vengo de Anarcolla Sevilla Edad 76 años Dile a la gente el tiempo que llevas viudo Cinco meses El día 20 hago seis meses Sin hijos Este caballero ha estado 48 años junto a su marido Y ahora al no tenerle dice Yo no me hallo solo Es algo que me... Bueno Serán cinco meses Pero tú dices que es un calvario para ti insoportable Insoportable ¿Qué te pasa? Que no puedo estar solo en mi casa No puedes No puedo Vivo en un pueblo pequeño Es muy difícil Por muchas circunstancias La edad, el pueblo, todo Se me complica mucho la vida Vienes al plató con la ilusión en gran medida convencido de que de aquí sales con lo que necesitas ¿Te preocupa lo que pueda decir alguien de ti? No No Absolutamente nada No me preocupa nada ¿Llevas toda la vida oyendo hablar mal de ti? Bueno ¿O criticándote? Bueno, he tenido de todo un poco Pero vamos que no me importa Yo sé lo que quiero Dice Un hombre formal Sí Sencillo Sí Respetuoso Exactamente Un hombre cariñoso que yo lo soy Sí, así es Él durante el día dice Intento pasarlo lo más entretenido posible Pero luego llegan las noches, Paco Sí Y las noches son otro cantar ¿Qué pasa por las noches? Pues por las noches que me acuesto y me levanto Muy mal A las dos horas no puedo dormir Y veo sombra por todos sitios Y me tengo que levantar Y no puedo Y no puedo Pero aquí estoy En vuestras manos A ver qué pasa Aquí si encuentro o no encuentro Hija Estás aquí porque hay que salir de esa situación Paco es un hombre además miedoso Sí Llora mucho por las noches Y dice Yo siempre he sido miedoso Pero ahora ya es que Si no hay ruidos Te inventas que hay ruidos Sí Y te levantas de madrugada Te vas a la cocina Te vuelves a acostar En fin Que es tremendo No descansas Y no para Sí Dice y así una noche con otra Luego contaremos Pero vamos a ir adelantando Que tu vida profesional Siempre ha estado ligada Durante muchos años Paco Al mundo del espectáculo Sí es verdad Mundo en el que eras conocido Como Paco Sevilla Paco Sevilla ¿Por qué ese nombre? ¿A quién se le ocurrió? ¿A qué pasó? Este nombre se ocurrió Que yo cuando llegué a Madrid Marché de Anarcoya Buscando mi vida Porque en Anarcoya Yo no era yo Era otra persona Al llegar a Madrid Pues me busqué Un trabajo Y por las noches Me hablaron Yo trabajaba en una cafetería Que había espectáculos De celebraciones de boda Banquetes Y bailes Y faltó una noche El vocalista de la orquesta Y me dicen Los dueños Paco Ustedes hemos escuchado De tatararrear unas canciones Vas a subir Que nos falta el vocalista En fin Que yo subí Me arriesgué Y canté unas canciones Y entonces Le pareció muy bien Dice ¿Por qué no vas A una academia Y preparas la voz Y coges canciones nuevas Y tal Y me fui a la calle Amor de Dios en Madrid Vale Paco perdóname Pero Eso ya lo contaremos luego Con más detalle Pero ¿Quién te dijo Cámbiate el nombre? Porque claro Paco de Anarcoya No era un nombre Muy comercial que digamos Claro que es así Me dijo el maestro Paco Digo maestro Yo quisiera ponerme El nombre de mi pueblo Porque Anarcoya Para mí Anarcoya Para mí es mucho Y entonces Dije Dice no Un nombre Que sea Más sonado Digo bueno Pues como me llamo Paco Y soy de Sevilla De un pueblo Pues Paco Sevilla Maestro ¿Qué le parece? Dice Pues estupendo Paco Sevilla Que tiene arranque eso Tiene Tiene claro Tiene mucho tirón Dice Y además yo como siempre Había cantado canción andaluza Copla Copla Pues tiene mucho sentido Exactamente Y allí pues empecé A coger canciones Porque me dijo Maestro Paco No emite a ningún cantante Porque entonces Te van a comparar igual Y entonces No vas a llegar a nada Entonces me hicieron Me prepararon canciones Hechas para mí Y yo iba todos los días Por las mañanas Me iba a Radio Madrid Que no me paraba Luego contaremos eso Paco Porque vamos adelantando cosas Y a mí me gustaría Advertir ya a la gente en casa Este hombre ha pasado Una mala racha de salud Sí Pero además público Van a ver ustedes Lo que ha ocurrido Porque ha tenido que ser tremendo Sí Hace cinco meses Sufriste una infección generalizada Que te morías Que me moría Muerte En principio te dijeron Que no te tenías que operar Y resultó Que os fuisteis a pasar Unos días en Almería Sí Y estabas fatal Fatal Cuando regresamos Bueno pues público No pudo salir Ni a la puerta Del sitio que había reservado Se moría Ah sí Vuelve y va Directo al hospital Tenía una infección Gravísima en la sangre Te ponen un tratamiento Un tratamiento de choque Sí Estás muy bien Te has recuperado bastante Mucho, mucho Pero Ahora viene la parte Que yo considero Tremenda De la situación Que es Estás tú en el hospital Estás tú ingresado Tu marido estaba contigo ¿Y qué pasó? ¿Te dormiste? Me dormí Y me desperté Con ganas de hacer pipí Y lo llamé a él Y no me respondía Entonces yo me levanté Como pude Y me fui andando Derecho al baño Y lo vi Tirado en el suelo Y le digo Antonio 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 ¿Qué hace ahí? Que ya se ha tirado En el suelo Y él se inclinó Un poquito Y me dice Que me muero Paco Me muero Y yo salí al pasillo Pidiendo ayuda Y se lo llevaron Para urgencia Y ya Vinieron Mi familia Mi hermana Vino Con todos sus hijos Al hospital Porque ya le habían avisado Que lo que había Yo no sabía Yo creí que él No se iba a morir Entonces ya Cuando vi a mi hermana A las 8 de la mañana Con todos sus hijos Digo Algo malo pasa Y entonces ya Mi hermana Me cogió por la mano Y me dijo Ya no está con nosotros Antonio Digo ¿Qué me dice? Digo eso Y ya de ahí Pues yo Dije que me iba Dije que me iba con él Al pueblo Para hacer Una misa Y encinerarlo En Sanluca la Mayor Y de Sanluca la Mayor Inmediatamente Me tuve Que venir rápidamente Al hospital A la misma habitación Donde murió él Y a donde estaba yo Ingresado Que se vino una sobrina Conmigo Acompañándome Que está ahí En el público Bueno Esto ocurrió Hace ya 5 meses Sí Tú no tienes hijos Pero tienes Dices que 5 O sea Tienes tus sobrinos Que te arropan muchísimo Muchos Muchos Todos Como si fueran hijos Todos 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 No tengo quejas De ninguno Siempre Dices verdad Que están ocupados Pero Sí Ellos están Cada uno Uno en Sevilla Tienen su Lucha Sus trabajos Sus familias Sus hijos Y yo Y yo estoy Y yo estoy solo Solo Y la verdad Que no sirvo No bargo No puedo No puedo No puedo De verdad Y Y tus sobrinos Son muy conscientes De ello Hoy me lo han dejado Sola Hoy has venido Acompañada De una sobrina Dos sobrinas Ah dos Dos Hijos de distintas hermanas Pero son dos Una se llama Tere Y la otra María Bermas Vale Buenas tardes A ambas Buenas tardes A ver Le voy a preguntar a Tere ¿Qué nos puedes contar De tu tío? Ya se ve que es un hombre Con un alma muy sensible Que está pasando una mala racha Y está acusando mucho La soledad Pues yo te puedo contar Que es la persona Más maravillosa del mundo Es verdad que no tiene hijos Pero tiene muchos sobrinos Es el noveno hijo De diez hermanos Imagínate Tiene como treinta y siete sobrinos Pero sí que ha sido una persona Muy avanzada A su época Y muy de Buscarse su felicidad Y nosotros queremos Por encima de todo eso Que él sea feliz Que él esté bien Él es una persona muy cariñosa Él ha hecho por todos sus hermanos Lo indecible Por su madre Ni te cuento Por los sobrinos No hay nadie Que te pueda decir lo contrario Y nosotros queremos Que él esté lo mejor posible Y le brindamos nuestras casas Pero entendemos Que es autosuficiente Que él sabe hacérselo todo Él quiere estar en su casa Él quiere su casa Quiere su casa Con un compañero que fuera ¿Cómo? A ver, contadme Pues por un compañero Que lo quisiera Que fuera formal Que fuera una persona Que lo acompañara En este camino Que le queda de vida Que es una persona Muy activa Él ha viajado mucho Ha estado en Madrid Muchos años Él era el que traía Las modas a los sobrinos Él era el que venía de Madrid A la última en todo Entonces necesita Pues eso Una persona Que lo acompañe En este camino Que le queda de su vida Y sobre todo Que lo quiera Y que lo cuide O que se cuide Que no es solamente Que lo cuiden a él Él también cuidará A la otra persona Seguro que lo hará Porque ya se ve Que tiene ese espíritu Y tiene también Esa necesidad Gracias por estar con él Muchas gracias Nacido en Aznarcólla Este hombre El noveno de diez Sí, Juan Joder Qué bueno El número nueve ¿A qué se dedicaba Tu madre? Mi madre A más de casa Pero si no tenía trabajo No tenía ninguno ¿Con diez? ¿Son entretenidos diez Público? Sí, ¿no? ¿Y tu padre? Mi padre Es un hombre Del pueblo Y trabajador calero Con cinco hornos De cada repartido Por el pueblo Por distintos sitios Porque por cada época Había que traer la leña Y había que traer las piedras Para hacer la cal Porque antiguamente Funcionaba La sobra Con la cal Que se hacía En los hornos No se utilizaba No se utilizaba El cemento Como hoy día O después La cal También De blanquear La fachada Y después Hacíamos el horno Y veníamos por el pueblo Pregonando La cal Y salían las señoras ¿Todo esto con bestias? Con bestias Con burro Y con mulo Y durmiendo Y durmiendo En los aparejos De las bestias Fudados los aparejos Como estuviera Se le quitaban los aparejos Y ya Con una manta Ni zábanas Ni nada Y echado Como había En aquellos tiempos Lo que había Y para que las bestias Pudieran descansar Y están Tú no te enfrentabas Con la misma Energía Con el mismo arrojo Que tus hermanos A los animales ¿No? Que va Que va A mí las bestias Los mulos Y los burros Me conocían Me conocían El miedo El pánico Yo no servía Yo no valía Para acercarme A un animal Además que los animales Son inteligentes Y conocen el miedo Y de las personas Yo me iba a acercar A trabar un mulo O un burro Y no me dejaban En paz Porque yo no servía Para hablarle Con potencia Y poderlo dominar Y yo no valía Para arrear A las bestias Y querían Que yo lo hiciera Como lo hacían Mis hermanos Mis hermanos valían Para eso Y para más Eso no Pero, pero Uno vale Para unas cosas Y otro vale Otro vale Para otra Paco Además Ese es un episodio Muy lejano En el tiempo Ánimo Bueno He de decirles Que viene Especialmente Sensibilizado Muy emocionado Por estar aquí Tiene Tiene Verdadera necesidad De dejar de estar solo Eso que ustedes ven aquí Le pasa a muchísimas personas A cientos de miles En sus casas Lo digo para que la sociedad Vaya tomando conciencia De lo que la soledad supone Para aquellos que Después de toda la vida Al servicio De todos nosotros Se ven relegados A una mesa camilla Y mucha telepúblico Muchas cadenas Muchas televisiones Pero no es lo que quieren El calor humano Es lo que la gente Va buscando Tú Tú sabías Como tú te sentías ¿Tú podías mostrarlo? No podía Yo miraba a mis hermanos Y eran distintos a mí Y yo escuchaba a mi padre De hablar Y decir Lo que opinaba De los que éramos así ¿Alguien conociste tú Que comprendiera Que a ti te podía gustar Otro hombre? Nadie Nunca Nunca Yo tenía que actuar Como mis hermanos Y como los demás No podía No podía Cuando yo fui un poco más mayor Pues Mis hermanos se fijaban En la chica Y me decían Mira Mira esa Mira cómo estás Dile algo Y yo ¿Qué le iba a decir? Si no me salía A mí Dentro decirle ¿Cómo estás? Bien O cómo Y tenía que Tragármelo Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantar Hasta que ya Creo No sé si está puesto ahí Cuando yo ya Pude Con 17 años Marchar A Madrid Pero por ejemplo Si los demás piropeaban Tú te veías Como obligado No, no Es que no tenía que hacer Mira qué teta tiene esa Mira qué culo tiene Dile algo Dile algo Mira qué buena está Y yo Por complacerlo a ello Tenía que hacerlo Porque entonces Ya se daban cuenta Que si yo no lo hacía Era distinto Y yo lo que no quería Era dar la imagen De ser Distinto a ello Porque no podía No podía No podía En mi casa Yo no pude Decir nunca Mi sentimiento Porque tu padre Era un hombre Dices tú De mentalidad antigua Se separa Se separa de tu madre Sí Que no tiene nada que ver Con tu padre Tu madre Porque tu madre Dices tú Una mujer cultivada Mi madre Era una señora Que nació La tuvieron sus padres Muy mayores Muy mayores Muy mayores Y una de sus hermanas Incluso le llegó A dar pecho A mi madre Y entonces Como mi madre Nació ya Que no la esperaba Mis abuelos Se borcaron con ella Y todo cuanto tenía Se lo Se lo entregaron a ella Por ser la más pequeña Y la que le iba a cuidar Para el día de mañana Mi madre estaba preparada Una mujer Sabiendo Muy adelantada A estos tiempos A esos tiempos Tocando el piano Tocando Todo Todos Mis abuelos Le dieron Todos Todos los estudios Que pudieron En aquellos tiempos Y se lo dieron A mi madre Y claro Mi padre No Mi padre Era un hombre De pueblo Con mucho trabajo Muy trabajador Muy trabajador Muy luchador Pero ¿Te intentó buscar La familia Pareja Entre personas Del pueblo? No Pareja Para ti ¿Alguna muchacha? Ah, sí Yo tuve Bueno Tuve Yo tuve que lanzarme Con una chica Era cuñada De mi hermana Y yo le tuve Que Le tuve No Me acerqué a ella Con idea De complacer A los demás No a complacerme a mí Porque a mí No me gustaba La señora No me gustaba Y ni me gusta Quiero Entonces pues yo Estuve con ella Unos días De las veces Que venía de Madrid Pues estuve con ella Como queriendo Aparentar Otra cosa distinta Y ya después Me tenía que marchar A Madrid Y las cosas Quedaron así Público Se fue A Madrid Así que En esta publicidad Pongamos que hablo De Madrid Maestro Los pájaros Los pájaros visitan Al psiquiatra Las estrellas Se olvidan De salir Muchas gracias Muchas gracias Generalizada Desde hace cinco meses No tuvo hijos Nos ha contado Que su padre Era una persona De campo De mentalidad antigua Y que llegó A decir cosas Verdaderas barbaridades De los homosexuales Cosa que condicionó Que él nunca dijera nada Y se sentía Disminuido Respecto a los demás Pues porque No le gustaban A las mujeres Porque tenía que Piropearlas Sin querer Porque tenía que Emparejarse Para acallar bocas Porque tenía que Enfrentarse A un mundo Rudo Tosco Como es el del campo En muchas ocasiones Para demostrar Una hombría Que la gente Cree que se basa Creían que se basaban Esas cosas La hombría Es otra cosa Completamente distinta Pero ya con 17 años Y sin poder Comunicar a nadie Quién era Se fue a Madrid Pero no te fuiste solo Me fui con un hermano Mayor que yo Dos años Él estaba ya en Madrid Y aproveché Que vino En unas vacaciones De unos días Y me fui con él Para Madrid No pudo Mostrarse tal Cual era Hasta que ese hermano No emigró a Alemania Entonces ya sí Comenzó la libertad Pero siempre te queda Público Que tú sabes Quien más te quiere Se ha quedado en el pueblo Es tu madre Es tu padre Y él dijo A mi madre Se lo voy a contar Sí Muy bien Dijiste Voy a hacer una fiesta En casa madre Sí ¿Qué pasó? Mi madre me dijo Hijo no me gusta Pero vale Venga Yo me acuesto Y tú A la fiesta Con tus amigos Pero a eso De la media hora De estar en la casa Llegó una señora Que tenía dos hijos En la misma fiesta Y empezó a gritar En la puerta Aporreando la puerta Este maricón Que ha venido de Madrid A pervertir mis hijos Mi madre Mi madre Se despertó Y dijo Hijo Estás viendo Como yo no quería Que hiciera la fiesta Esta señora Viene formando un escándalo Y diciendo unas barbaridades De ti Y yo le dije Madre Yo tengo aquí Un dolor Y le digo Si le digo Lo que me pasa Me va a dejar Usted de querer Dice ¿Cómo te voy a dejar De querer hijo? Si eres mi hijo Y dice Hijo Te ayudo un poco Y me dice Lo que te pasa Digo Madre Que me gustan Los hombres Dice Pues nada Pues tú Ahora ya Mañana cuando amanezca Se lo vas a decir A una parte De tus hermanos Que te cueste Que te cueste menos trabajo Decírselo tú Y a los que te cueste Más trabajo Se lo digo yo Digo Uy mi madre Cuando mi padre se entere Dice No pasa nada hijo Tú coges Y vas a hablar Con tu padre Y le dices Lo que hay Ya mi madre Me había preparado A mí Por si mi padre Me dijese Me hubiese dicho Algo que a mí Me llegara alarma Pero no hizo falta Cuando llegué Para hablar con él Para decirle Lo que yo sentía Como era Mi padre tenía Dos botellas de vino Blanco Peleón Y empezó a ponerme Un vaso a él Y otro vaso para mí Un vaso para él Y otro para mí Nos bebimos Las dos botellas Y terminamos los dos Que no fuimos capaces Ninguno de los dos De decir Nada Como que Él comprendió Sin decirle nada Lo que había Y así quedó la cosa Así quedó la cosa Vaya Nunca mejor dicho Vaya trago Vaya trago Vaya trago Bueno público Pero a partir de ahí Paco pudo empezar A vivir en libertad Ya hemos escuchado Por boca de él Que le gustaba cantar Y sustituyó A un vocalista Que faltó En cierta ocasión En la sala Donde él trabajaba Como camarero Pero se quiso Preparar más Y no solo eso Entonces para ejercer La profesión Había que superar Unas pruebas Para que te dieran El carnet De artista Apuntado a la academia De canto Este hombre fue Puliendo su voz Y su manera De desenvolverse Se examinó En el teatro La latina Y pudo sacar El carnet Que le permitía Trabajar en los teatros Y salas De Madrid Has trabajado Haciendo ¿Qué cantabas? ¿Qué tipo de canción? Yo canción andaluza Pero no eran canciones Andaluzas conocidas Sino canciones andaluzas Hechas para mí De los maestros Bazán Cuenca Y Algarra Los maestros El maestro Era de Almería Y estaba en Madrid Y los letristas Era de Largaba Qué bueno Eso es Y entonces Todas las canciones Que yo cantaba No eran canciones Conocidas De artistas famosos Pero tú has coincidido Con gente muy famosa Muy famosa Lola Flores ¿Qué más? Uy Torero Periodista Presentadores Locutores de radio Era Yo cantaba Estrellita Castro Estrellita Castro Yurnio Y Durca Bueno Muchísimo Ahora mismo Mi mente No es porque Pero por ¿Cómo es que trabajabas De día y de noche? Bueno Porque ganaba Una miseria Yo trabajaba De camarero Durante el día Y por la noche Me iba A un club privado Que estaba En la calle Pelayo En Madrid No Menéndez Pelayo Sino Pelayo A donde está En la misma calle Que está La Sociedad de Autores De Madrid Que está En Barraganza Y Fernando VI Correcto Eso es Y está la calle Pelayo Bueno No te preocupes Bueno Estoy dando ahí La calle Bueno La cosa Que en el 58 De esa calle Había un club privado Donde se reunían Todos los importantes Del mundo artístico Y del periodismo Y de modisto Paco ¿Alguna vez Te ha maltratado Las fuerzas públicas En aquel entonces? De ir paseando Por la calle Porque yo vivía En Atocha A Menéndez Pelayo A donde está La basílica De Atocha Y me levanté Una noche Con mucha calor Y no tenía aire acondicionado Porque yo vivía En una casa Que una señora Me alquilaba La habitación Y entonces Yo iba paseando Y me paran Los Y de la policía Documentación ¿Usted qué hace aquí? Digo Mire usted Dando un paseo Dice El DNI Le doy el DNI Dice Acompáñenos Me suben Allí Me abren las puertas Y ahí Iban metidos Todo tipo de personas Ahí como si fuéramos Ovejas Ahí metidos Y con la culata Porque yo Ah no Porque yo Le dije ¿Por qué me detenían? Que yo no había hecho nada Y me dijo ¿Usted Cuántos hermanos tiene? Digo Yo soy de un pueblo De Sevilla Y tengo 10 hermanos Dice ¿Qué pasa? Que usted es la oveja negra De la familia Digo ¿Por qué soy yo La oveja negra? Y con la culata Me dio aquí Y entonces Me llevó A los calabozos A donde nos tenían allí A todos retenidos Y cuando le iban pareciendo Nos iba llamando Nos tomaban los datos Y nos fichaban Que en aquellos entonces Te aplicaban la ley De vago y maleante Por ser homosexual Y entonces Te tenían allí Y te daban salir Que no le vean más por allí Que no le vean más Y yo Cuando ya me soltaba Pues me iba para casa Pero con mucho miedo Con mucho miedo siempre Era aquellos tiempos Era los tiempos de Franco Y entonces Pues ocurría eso ¿Cómo conociste Al que fue tu marido? Pues a mi marido Lo conocí En Madrid Porque yo Estaba cantando En una sala de fiesta Y me fui Una horita y media Antes Porque había quedado Yo Con un muchacho Que trabajaba En la Puerta del Sol En la Mallorquina No sé Si alguno de ustedes Conocen Madrid Sí, bueno Una cafetería Muy importante De su momento Y pastelería Y sigue estando Allí al lado De la Boca del Metro Ah, sí, sí, señor Eso es Ahí Y entonces Pues trabajaba allí Y entonces me dice Paco No te quedes aquí Como veas el jefe Que hay gente No vamos a cerrar Dice En esta misma calle Hay una cafetería Me esperas ahí Llega la cafetería Y en el fondo de la barra Estaba él Hablando con las dueñas De la cafetería Buenas noches Paco ¿Qué pasa? Está bueno Una copita Mira, vente para acá Que te voy a presentar A un amigo Buenas noches Buenas noches Mira, Antonio Y Paco Él se llama Paco Sevilla Al tercer día Estabais viviendo juntos Pero público Fíjense hasta donde llega el miedo Se cambiaban los apellidos Y se ponían algunos iguales Para que pensaran Que eran hermanos Y no les denunciaran Ah, sí Para que nos situemos Lo que ha tenido que vivir El personal Bueno El cambio Con la llegada De la transición Fue total Ya podrían ir Por la calle De la mano Eso era un paso gigante O sin ir de la mano Nada más que juntos No, yo de la mano No pude ir nunca Nunca Bueno, tenían casa En Andalcóllar Aquí venían En las vacaciones Y un buen día Se cansaron de la ciudad Y tras 30 años Allí Vinieron 30 años de relación Y se casaron Primera boda De homosexuales En Andalcóllar Oficiada por la alcaldesa De Andalcóllar Con el reconocimiento Aplausos vítores De los vecinos Aquí fue Os entregaron una placa Ahí estamos viendo Guapísimos los dos La gente Jaleándoles valientes Adelante Ha estado junto A su marido 48 años Quedó viudo Hace 5 meses Y si está Aquí Es porque Busca un hombre Activo Que esté bien De salud Que si es más joven Que tú Mejor Vale, claro Pero que esté ágil Que esté bien Sí De cerca Pues mejor Porque él no tiene coche Así es Que no beba No, no lo quiero Por favor Limpio Correcto Cariñoso Y la idea Es convivir Así es Si hubiera que compartir Yo comparto Muy bien Hola, buenas tardes Buenas tardes Nombre, por favor Eduardo Eduardo, bienvenido Hombre, te dejo hablando Con el caballero Paco, pregunta Hola, Eduardo Yo te ayudo, eh Vale Buenas tardes, Eduardo Muchas gracias Por estar ahí Buenas tardes Gracias a ti por llamar Pregúntame No, no, tú a él Yo a él Porque tú Tu historia Él te acaba de ver Vale, Eduardo Dinos la edad, Eduardo Eduardo, ¿qué edad tiene? 68 Muy bien Está fenomenal ¿Cómo estás tú de salud Y cómo te encuentras? 69 ¿Eh? Dentro de tres días 69 Vale, estupendo Una edad estupenda ¿Tú ya sabes, Meda? Sí, la sabes La sabes Cuéntame ¿De dónde eres? De Aguilar de la Frontera ¿De? Aguilar de la Frontera Aguilar de la Frontera Córdoba Estado civil Sortero ¿Hijos? Nada ¿Te consideras cariñoso? Sí, mucho ¿Tienes dependencias? ¿Tienes vicios? Por ejemplo, ¿bebes? No, no Ni probarlo Fumar Sí, fumo Fumar, fumo Pero se puede arreglar eso, ¿no? Sí, digo Muy bien La idea En el futuro, Eduardo Si os lleváis bien Es convivir Por supuesto ¿Por qué no? Él está dispuesto a compartir También yo Vale, tú también Estupendo Pues no sé si le quieres Preguntar algo más Pero lo que se suele preguntar aquí Lo más básico Lo ha contestado ya Exactamente Está muy bien Ya nos daremos un contacto Y ya Vale, pues Eduardo Él te va a llamar Le vamos a dar tus datos al caballero Y los tendrá de aquí a un ratito A ver si A ver si es para bien Que está muy solo Yo no sé tu situación Pero la de él Supongo que el simple hecho De hablar por teléfono Le va a aliviar mucho Porque es una persona Que está especialmente Como decía García Márquez Doliente Sí ¿De acuerdo? Así hay muchas personas Como yo Lo sé Lo sé Yo soy de los que lo saben De acuerdo Un abrazo Suerte, hombre Vale, gracias ¿Ves? Estupendo Ya está Gracias Público Y la suerte que tienen De quedarse con la Superstar Sin duda Y la suerte que tienen Sin duda Gracias Lo Guau ¿Qué lejos de la superstar? ¿Qué lejos de la superstar? ¿Qué lejos de la superstar? Lo guardan ahí ¿Qué lejos de la superstar? Se ha dejado todo esto Bueno, vamos ya Con la historia De nuestra siguiente invitada Se llama Rosa ¿Y vienes de dónde, Rosa? De Sevilla De La Macarena De Sevilla 62 años tiene, Rosa Viuda hace ya Muchos años Mucho, mucho Sí 18 años 18 ¿Tiene cinco hijos? Sí ¿Cuántos nietos? Siete nietos Y un bisnieto Y un bisnieto ya incluso Sí Y ella dice Que necesita un compañero Que le devuelva la alegría Así te sientes Te ha costado mucho Dar el paso Sí He llamado muchas veces Me arrepentía ¿Por qué, Rosa? Y porque luego Se me quitaban las ganas Con la depresión Y eso Digo yo Yo no voy A ningún lado Y yo no Hasta que me he puesto Yo ya Aquí Digo aquí Yo voy No tengo nada que ver Con nadie Y se acabó Y aquí estoy Y aquí estoy Porque si no No cambias la vida Si no Te daba un poquito De vergüenza también Sí, pero ya No me da vergüenza De nada A mí nadie me da nada ¿Sabes? Esto es así Esto es así Y yo no le tengo Que dar cuenta a nadie Por desgracia Soy viuda No le tengo que dar cuenta A nadie Porque mis hijos A mí me respetan Lo que yo haga Sobre todo Mi hija que está ahí Mi mayor Eso es Canela Con su madre Tú le estás haciendo daño A alguien además A nadie Ni me meto un vídeo De nadie Todo lo que hagan la gente Todo me parece estupendo Muy bien todo Por tanto el venir Solo va a hacer Si es posible Cambiar a mejor Tu situación Claro Claro Que es lo que yo quiero Hija Exacto ¿Lo has intentado Por internet? No sé si es algo Que tú has Sí Algunas Pero que va Lo que dicen Todo el mundo Que viene Lo mismo ¿Qué quieren? Camita Camita Calentito Para que está calentito Y escucha Beba Y que talla De sujetado Tiene Y que Hombre Ese plan Ese plan Tenemos mi alma Así que digo No Ese no es tu plan No Mi cuerpo es mío Y mi cuerpo Mando yo Ah 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 No Ah 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 Además Ella se interesa En otro tipo De relaciones Una relación Seria Formal Una compañía Bueno En vida Hace 18 años Como hemos dicho Pero no has sido Tu único compañero No Luego tuviste Un compañero Tu primer amor Si fue él Te casaste muy joven Sí Con 15 años Eras una niña Pero no estabas embarazada Bueno pero no era una niña Para trabajar Sí ya ¿Sabes? Que trabajaba de rodillita Para eso no Para eso estaba yo Como mujer O También Ah sin que Sí luego Luego lo vamos a ver Dice matrimonio Maravilloso Estupendo Y habrá mucha gente Que diga Oye pues igual Si acaso a tan joven Esto ha sido al final Un desastre En absoluto Eh Cuando tu marido falleció Si reconoces Que te hundiste Sí Lo pasaste muy mal Bueno Eh Y a los dos años Conociste a un compañero Estuviste juntos Seis años Seis años Pero de esto Hace ya diez años Sí Hace ya un montón Sí, sí Y en todos estos años No ha habido nadie Que te haya dicho Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Se acabó Se acabó A ver Lo he cortado Igual que tú Yo hago caso Oye Rosa ¿No ha habido nadie Que te haya hecho telín? Mmm No 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 pero no me la has dicho Muy convencida No, no Ah Yo muchas veces No sé Voy con alguien Andando pa'lante Y pasa cualquiera Cualquier hombre O lo que sea Y le digo yo A la que venga conmigo Digo ¿Qué te apuestas Que me vuelvo pa'lante Y está mirando Y está parado? Efectivamente Efectivamente Y cuando ya lleva un rato Que yo me pongo así Y ya lleva un rato Entonces como no dice nada Digo que mira Que mira Me doy media vuelta Pa' que me vea mejor Y no me dice nada Tal como te lo digo Y no te dicen nada Y no me dicen nada Pero yo sé Por la mirada Cuando se cruza Por la mirada Que se ha fijado en ti Que se ha fijado Pero Lo dejo Y le digo a Ya está Digo verá como Se ha parado ahí Bueno Mirando pa'lante Pues hoy yo tonto Habla Diargo Pero no ha dicho nada No ha dicho nada Por eso está aquí Bueno Antes ibas al karaoke Pero nada de nada ya No ¿No vas ni a tomar un café? No El karaoke la han cerrado Ay por Dios Con los karaoke Y los sitios cerrados Ah La han cerrado Madre mía Bueno Atención a los señores Que ven a Rosa Porque ella dice Que es una mujer Romántica Y muy melosa Sí Mucho Mucho Te gusta Sí, sí Te hartas de llorar Con las películas románticas Sí Pero dice Melosa No pegajosa No pegajosa No pegajosa Eso Dilo para los señores Que a lo mejor Hay que marcarle un poquito La línea divisoria Hombre Cariñosa Cuando se tenga que ser No es que tú te vayas a la cocina Y te lo llevas aquí pegado detrás Y te vayas al cuarto de baño Y te esté esperando en la puerta que salga Y Eso no Eso Échate para allá Como dice Échate para allá O sea Que le gustan las películas románticas Es melosa No pegajosa Pero atención Que no son sus películas preferidas Porque a ella Lo que le gusta más es esto Esto tiene mucho que ver con esto Maestro A ver Maestro A ver A mí esto me ha dejado muerta ¿Qué es lo que te gusta a ti? A mí las cosas de médico Las series de De medicina en general O sea de médicos De hospitales De hospitales Eso me encanta Es que a ti te habría gustado ser enfermera Dices Sí Siempre Siempre lo digo Lo que pasa es que no me han podido dar Los estudios No te pudieron dar Dice Por lo tanto Dice Yo lo mismo me presto a hacerte una cura Ponerte una inyección Nunca te ha dado aprehensión A hacer nada de esto No ¿Te gusta? Me gusta Y claro Por eso está enganchada Digamos Le gustan mucho Estas películas de hospitales Y de Las series médicas Que hay tantas Eso La verdad Además mira Viva la vera Del hospital Viene Macarena De los que Los que Los que Los más grandes Todavía la ambulancia No te molestará No te molestará Ya se acostumbra Bueno aparte de todo esto Que te gusta más hacer Para que esos señores Ya vayan conociéndote un poquito Pues mira A mí me gusta mucho bailar Me gusta salir Pero a mí no me gusta hacer esas cosas solas Me gusta Con un compañero Que me anime a salir Que yo me llevo Meses y meses Que lo sabe mi hija Que no me muevo de mi casa Que no bajo Para nada Para nada Para nada Dice ahora Me ha apuntado a un curso de baile Y a gimnasia El karaoke me encanta Ahora está cerrado Tampoco va Viajar te gustaría Porque has viajado poquito Muy poco No has tenido mucha oportunidad Y la cocina También te gusta muchísimo Uy la cocina me encanta ¿Sí? Sí También le apasiona Bueno Antes ya Y la plancha también Oye Yo voy a decir una cosa Que nunca digo Yo pregunto por la plancha Porque es que a mí La plancha Y cocinar es de lo que más me gusta De la casa Me parece A mí me relaja ¿A que sí? Ahora no me pongan a limpiar el polvo ¿Eh? No Anda que no he planchado yo nada Y yo Con cinco hijos Y el matrimonio siete Tela Muchísimo Bueno Tú ya estabas adelantando Que en tu hija mayor Tienes a tu mayor apoyo Sí ¿Le parece bien que estés aquí? Sí Estupendamente Sí, ¿verdad? Está ahí conmigo Está ahí muy unidas Está ahí muy unidas Y tú crees que ella está más feliz que tú Porque estés aquí Sí ¿Eh? Ella, vamos Cuando la llamaron por teléfono ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Claro Porque me estaba viendo ya muy hundida Muy hundida Ya se te iba notando el cambio de actitud Fíjate, sí, es así Que se me ha caído el pelo de la depresión Y me tuvieron que Que rapa Ponerme el otro igual ¿Qué rapa? Yo pensaba que lo habías hecho por un cambio de luz No, no, no Yo con la edad que tengo no me voy a poner así Ya Que parezco un chupachú de limón Por Dios Por Dios, Rosa Oh, no A mí me encanta Hombre, como soy rubita De limón Chupachú de limón Y esto es por la ansiedad y por la tristeza Claro Hay que ver lo que es somatizar la soledad Esto es una enfermedad en toda regla Bueno, ¿tu hija cómo se llama? Mi hija María de los Reyes María de los Reyes ¿Has visto tú qué prestancia te ha dado María de los Reyes? Buenas tardes Buenas tardes Ponte de pie Ponte de pie Mi arma No Ah, no Mira, se nota que una es madre, ¿verdad? Sí Porque cuando te dicen en la clase Cuando te pregunten Te pones de pie Pero aquí no hace falta Normalmente los invitados contestan sentados ¿Qué te parece que esté aquí mamá? ¿Y cómo es mamá? Aunque ya vemos que es una mujer de armas tomar Sí Pues nada A mí me parece maravilloso que esté aquí Porque a mí me ha dado mucha alegría Que dé este paso Y bueno ¿Qué te voy a decir de mi madre? Que para mí es lo mejor La mejor del mundo Muy buena madre Muy buena abuela ¿Y dices que buena suegra también? Ah, mi marido Mi marido, mi marido, sí Sí Cuando me llamaron Pues estaba mi marido en el cuarto de baño Yo no me lo Verá, no me lo esperaba Y yo empecé a reírme Con esta muchacha Y ella Yo me reía Más se reía a ella Y jaja Mira que eso Y ya mi marido escuchando Digo, gordo Que cercana al sur Y dice Y mi suegra y la mejón Y claro Ella se enteró Y dice Pórmelo, pórmelo Es como se llama Y ya estuvo ahí Un poquito hablando con él Vamos, que se ve que el yerno También quiere colocarla ¿Sabes lo que te digo? Sí Y el yerno es Es negro Bueno No, lo digo porque Cuando le digo Que es negrito Es moreno Dice No mamá Yo soy negro Claro Es que eso Ahora se ha manejado Esta tendencia Que si es negro No se puede decir que es negro Pues tú eres rubia Y eres rubia Ya está Ya está Estupendamente Pero vamos Que el negro Quiere colocarla Sí, sí Quiere verla ya No, porque la queréis mucho A su mamá Como me dice Mi mamá Mi mamá Que desde que quedo viuda Ella ha pegado Ella ha pegado Un bajoncito De actitud La veis más triste Mucho Bastante más Ella estaba contando Esto que le está pasando Con el pelo Sí Pero imagino que vosotros Que la conocéis bien Lo estáis notando En todo tipo ¿Cómo tendría que ser ese compañero? Desde luego un hombre Alegre y vital Hombre, fíjate como es ella Pues alegre Simpático Un señor Como ha dicho ella De los pies a la cabeza Limpio Limpio Muy limpio Porque Sí Ella es El trapito Después me dice a mí Pero no vea Y nada Un hombre Exigente Sí Y un hombre que la respete Que las quiera mucho Y que me la Que la vea yo ya De otra manera Como la estoy viendo hoy aquí Que no la vea Con esa tristeza Y siempre encerrada Y siempre Que no, que no Que ya tiene mucha vida Y que es muy joven Bueno, pues ojalá que su paso Por aquí Sirva de verdad Para que inicie una nueva etapa En su vida Que yo estoy convencida De que va a ser así Muchísimas gracias Gracias a ti, Eva Gracias Rosarto Hay alguien más Que quiere decirnos algo Sobre ti Hola, buenas tardes Buenas tardes, Eva ¿Con quién hablo? Soy yo y su nieta Hombre, yo y Soy mi nieta Preciosa Soy bienvenida Cuéntanos cómo es la abuela Aunque ya la estamos viendo Un poquito Pero tú la conoces Mejor que nosotras ¿Cómo es la abuela? Pues primeramente Decir que mi abuela Es una preciosidad Es guapísima Ya la estáis viendo Ya la estamos viendo Y la verdad que es un ejemplo De fortaleza Mucha ternura Y mucha alegría La verdad Me gusta eso Para mí Para mí es una abuela De admirar Porque Es una mujer Que da todo lo que tiene Con los demás Y que lo que siempre Te va a transmitir Ella es mucha alegría Y mucha esperanza de vida Dices que necesitaría Alguien que sepa Escucharla Sí Eso está bien También Porque Nosotros Pese a que solemos Visitarla mucho Y cuando podemos Pero es verdad Que la mayor parte Del tiempo Ella está sola Entonces Yo sé que ella Necesita a alguien Que la escuche Con la que compartir Sus pensamientos Sus sentimientos Pues sí Entonces Yo creo que Lo que más necesita Es una persona Que sepa escucharla Ojalá que aparezca ese señor Porque yo creo que Sois muchos los que queréis A la abuela ¿Verdad? Y que cambie su vida Después de Pasar por el programa Te vamos a mandar Un besito muy fuerte Joy Gracias Un beso cariño mío Te amo hija Rosa que nació En Sevilla Penúltima De ocho hermanos Sí Seis hembras Dos varones Pero uno de tus hermanos Falleció muy pequeñito Sí Con un añito Yo no había nacido Vamos Porque dices que Antiguamente Se usaban las pilas Estas de lavar De toda la vida Las pilas Las pilas de lavar Que estaban siempre Y una vecina Tenía la costumbre De coger Según mi Mi madre Que en paz descanse Nos ha contado Te contaba Mi madre Lo ponía en el patio Así en una mantita Con un añito Y entonces La vecina Tenía la costumbre De coger al niño Y meterlo en la pila Y decía A mi madre Le decía Mira Pepita Hija No me meta más niño En la esto Que se me va a resfriar Se me va a resfriar Que cogí una pulmonía Y se murió Madre mía Dice Así fue Mi madre ha penado mucho Dice Y eso que falleció Ella mayor Con 93 Mi madre con 93 años Fíjate Bueno hace años Falleció también otra de tus hermanas Así que quedáis tan solo seis Tu infancia ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre Mi madre a limpiar Bueno aparte de criar Toda la prole Claro Pero luego ya Desde que yo tengo uso de razón Ya mis hermanos Como yo soy la sexta De Para abajo Ya los de Esto ya eran mayores Ya Ellos se fueron Fuera A trabajar Y eso Tu padre taxista Y mi padre ha sido taxista Y ha hecho más cosas Vamos Claro De todo lo que iba saliendo Un poquito también Dice Mis padres Buenas personas Pero tu padre tenía un defectillo Que era un severo Y que le gustaba un poquito Ponerse contento Eso Dice Así que yo en mi niñez He pasado mucha necesidad Porque el dinero no llegaba a casa No El que ganaba a tu padre no llegaba No Por tanto dice He pasado necesidad de cariño De ropa De comida Padre poco cariñoso Tu madre sí Cuando tu padre enfermó de cirrosis Lo llevaste al hospital Y ya a raíz de eso Ya no volvió a beber No Porque hay veces que incluso Ni con una enfermedad tan grave Y ya ahí cambió por completo Claro Ya era otra persona Cambió incluso de actitud con vosotros Ya fue cariñoso Sí, sí Falleció hace ya 27 años Tu madre hace 4 Sí Y en más de una ocasión Tú recuerdas que en esa época Tuvisteis que pedir ayuda a los vecinos Yo era Es que nos habíamos quedado solamente en mi casa Mi hermana pequeña Mi hermana Macarena Y yo Éramos los dos más chicas Entonces yo cogía Y le decía a mi madre Espérate mamá Que vi ahí Ahí por la calle de ahí atrás A ver si me da la vecina algo Y siempre venía con algo ¿Sabes? Lo que fuera Pues comérselo antes que venga tu padre Porque encima Éramos orgullosos Como se enterara A lo mejor sería capaz De tirarnos Tú sabes Hay que ver la mentalidad O sea Yo me bebo La comida de mis hijos Pero que mis hijos no pidan Porque encima soy orgulloso Y no quiero Esa era la mentalidad de la época Entonces ha vivido mucho así Sí Dice yo hacía también mis mandaditos A las vecinas Sí Le ganaba cuatro perritas Sí, sí En fin Iba tirando Yo salía de mi colegio Y hasta la misma maestra Ya me tenía la lista Dada Para que le llevara Que vivía en la misma calle Los mandados Y todas las perritas que cogía Todo para mi madre Para mi madre Para mi madre Durante un año Estuviste interna En un colegio de monjas Sí La experiencia Podemos decir Que no la recomiendas Porque ¿Qué te pasaba allí? Hija Porque era Yo siempre una niña muy buena Que mi madre siempre le ha dicho Y no vea Como Te tiraban de la oreja para arriba Que te la rajaban Me cago la leche Sí, sí Es verdad Que no estoy mintiendo Solo sobra más de una Si ha estado Dices que no paraba de llorar Yo no paraba de llorar Porque allí había primero Dos hermanas mías Más mayores que yo Pero ya salieron para trabajar Entonces me quedé sola Y yo allí sola También deprimía Llorando Y venga llora Y ya mi madre no me llevó más Ya nos metió en un colegio Normal y corriente A mi hermana chica Dice Me llevaron al colegio público A mí me gustaba mucho estudiar Estaba sentada diario En la puerta de la escuela Esperando a que abrieran De tanto que te gustaba Muchas veces Estábamos ahí sentada Yo me llevaba a mi hermana chica Planchaba a mi baby Le planchaba al suyo Y nos íbamos a Ya para Esperar Y ella lo ha dicho A mí me habría encantado Ser enfermera Pero en sexto de GB Me sacaron Porque no había posibilidad De seguir estudiando Para trabajar Con 11 años Empiezas a trabajar Y todavía te están doliendo Las rodillas Rosa Yo no me puedo poner De rodillas De los dolores que tengo Tan grandes Porque antes había que trabajar De rodillas De rodillas Fregar Limpiando Y dice Y no había más remedio Que hacerlo ¿Cuánto te pagaban Por hacer esos trabajos Tan duros? Es que ni me acuerdo Yo era muy niña ¿Dos duros? ¿Tú te quedabas Con ese dinero? Yo no ¿Yo? Que va Así estaba Ejefe Con la mano puesta Dice Mi padre Siempre estaba preparado Para poner la mano No lo cogía Ni mi madre Pobrecita Bueno Tu madre no Dice que a tu madre Si le daba pena Veros trabajando Tan pequeño Era otra cosa Dice Pero claro Ella no hablaba Por no ofender Mi madre era pobre No Era una Bueno También fregaban los platos Iba por los mandados En fin Todo lo que esta mujer Podía hacer Para ganarse un dinerito Y tampoco lo tenías fácil A la hora de jugar Con la amiga Tampoco ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Tú salías a la puerta De la calle A jugar con tus amigos Claro Y cuando veían De venir por la esquina A mi padre Me decían Rosy, Rosy Corre que viene tu padre Y hacía la Rosy Para acá Porque no le gustaba Que estuviera tampoco En la calle En la puerta de mi casa En la puerta de mi casa Hablo de Un día Le contestaste ¿Y? ¿Y qué le dijiste? Que ella no es de contestar Que se veía el carácter Que no es de contestar Eso fue Que estaba yo Trabajando En una casa Y entonces Aquí lo sabrán Algunas personas Que sean así Más o menos De mi edad Antiguamente Cuando Le ponían En la puerta De un bar Una cartelera De cine Le daban Las entradas Al Hija Al del bar Al dueño Al del bar Sí, al dueño Libre Para que se le regalara Unas invitaciones Digamos Para que Tenéis La cartelera Allí Puesta Entonces Como estaba A la vera De donde yo Trabajaba En la casa El vapo Entonces me decían Rubita ven Rubia toma Para que vaya al cine Entonces Se lo dije a mi padre Y digo Papá mira que me han regalado Para que vaya al cine Y Siempre era La palabra que siempre decía Era esta De aquí no sale ni el gato Y yo ya un día Ya me rebelé Digo De aquí no sale ni el gato Pero para trabajar Bien que no está llamando La puerta a las nueve De la mañana Y cogí Y me tuve que encerrar Claro Si no me cogí Por haberle contestado Si no te cogí 15 años Cuando surge la posibilidad De irte a trabajar A Huelva A Huelva ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Con quién te vas? Pues mira me voy Con mi suegro Que entonces No era todavía mi suegro Claro Pero era Amigo de mi padre De la misma calle Que han vivido siempre Que hemos vivido juntos Y entonces Pues él se ha dedicado Siempre a La venta ambulante A los piñonates A las garrapiñadas Todo eso Y entonces Como en Huelva Había Feria Allí Pues él tenía allí Un hijo ya En Huelva Con su puesto Bien puesto Allí De piñonates Garrapiñadas Las manzanas Y yo iba Y yo iba Con uno de De altramuse Que me daba Una vergüenza ¿Tú sabes por qué? Porque cuando pasaban Los de Huelva Los congüenos Y yo era tan joven Y me decía Vaya sos gordo Que tiene hija Digo Madre que parió El demonio Es que en algunos sitios Los llamaban así Son altramuse A mí es que no me sale Ni decirlo malamente Sino altramuse Y claro Y decían Vaya Y a mí me daba Una vergüenza Pero a partir de ahí Empezaron Claro Porque Mi padre Le dijo A mi suegro Dejo que Que se vaya Contigo Pero Me la cuida Como si fuera Tu hija Y por eso Me dejó Y te dejó Y me puso El puesto Frente Al B Con un género Y yo con otro Y entre descanso Y descanso Comenzaron Las miradas Son las fuertes Tus miradas Que elegantes Y apagadas Yo soy solo Un adolescente Pero entraré En tu mente Pisando fuertes Pisando fuertes Compartiendo Las miradas Con las luces Apagadas Empiezo A sentirme Yo pienso Ellos empezaron A hablar A mirarse Diferente Tenía 14 años Más que tú Digo Ya Pero no vea Que moreno 15 días de feria Trabajando juntos Y dice que No hizo falta Más tiempo No Porque os enamorasteis Los dos Fue Recíproco El muchacho No perdió el tiempo Fue terminar la feria Y se planta A hablar Con tu padre Sigo ¿Y qué pasó? Pues nada Que nos pasamos Los tres meses Ay por Dios Me ha atragantado Y todo De verdad Espérate Porque A ti tu padre Al principio No te diría Ay que bien Pues venga Perfecto No Mira Te explico Cuando te trague El muchito de agua Ya está Gracias Que le dar permiso ¿Vale? Para que salga conmigo Claro Pero como yo decía Digo Esto en vez de para adelante Esto va para atrás Si me tiene ahí sentada Si me tiene ahí sentada en la puerta Con una sillita Y mario a la vera Y mi padre aquí O sea Noviazgo súper vigilado Ay Digo Que en ese tiempo En mi tiempo Eso ya tampoco se llevaba Y que dijo Tu novio Yo esto no lo aguanto Ni una mano Ni un beso Ni un nada Entonces para que le da permiso Pues si la verdad Que tenía poco sentido O ya está Y cuando él decía Ya mi padre decía Venga Para arriba Vámonos ya para arriba Para arriba Recoge la sillita Como si estuviéramos en En el campo Y venga Cada uno para su casa Así que ella ya lo ha dicho Que pasó a los tres meses Que se casaron Claro Se casa con 15 años El novio casi con 30 ¿Cómo recuerdas el día de la boda? Muy bonita ¿Sí? Sí Muy enamorados Tú parecías mayor Dices Parecía un bombón Iba muy guapa Yo como le dije A la muchacha Del teléfono Te digo Yo era un bombón Ahora sí Un bombón derretido Pero Hombre Yo tenía mi edad Y era un bombón Una muñeca Todo el mundo me decía Eres una muñeca Una muñeca Y ha definido ella muy bien Dice 15 años Una mujer ya Harta de trabajar Claro Porque es que ya Llevaba trabajando Desde muy joven Te fuiste con tu marido A tomarte algo Fue tu padre A buscarte enfadado Porque primero casaste Por el juzgado Antes sí Antes era por el juzgado Y a los dos días Me parece A los dos días O los tres Era por la iglesia Pero ya estabas casada Por el juzgado Si tu madre No se pusiera eso Pues digo Venga Tú pa' tu casa Y yo pa' la mía Total Que llega la boda Digo Que nos casamos Y te tiene que ir A un pueblo Y yo me quedo aquí Se casa Bestia de blanco Su poquito de convite Porque dices Que tu suegro Bueno pues Estamos un poquito Más pudientes En una terraza grande Lo celebraron Pero público Atención Porque yo no he visto En la vida Este viaje de novio Viaje de novio ¿Quién lo hizo? Mi marido ¿Y tú? Yo en mi casa ¿Por qué? Es que es muy bueno esto Porque se tuvo que ir Como él Venía agua ahora tú Anda Rosa Como él Como él trabajaba Con el padre Se tuvieron que ir A Canarias ¿Sabes? A trabajar Y el que se fuera Y ese fue viaje de novio Él se fue a trabajar Y ella se quedó en la casa Y yo como mi madre También vivía Nosotros siempre Hemos vivido solo Nunca hemos vivido Con los padres Ni nada Siempre solo En nuestra casa Pero mi madre Vivía a la vera Entonces pues yo estaba Pues allí Los niños comenzaron A llegar Uno tras otro Al año De yo estar casada Vino mi marido A los 14 meses Y no Otra La segunda El tercero A los 5 años El cuarto Los 2 años El niño Los 5 Con 29 años Ya tenías tú A los 5 hijos En el mundo Digo Y tú No pensabas Tener tanto Pero hija Que iba más a ser La gente Me dicen Tú no tenías Televisor Digo Sí Pero a veces Lo apagaban Hija Que iba más a ser No Y que había Algunos métodos Anticonceptivos Que además Le sentaban fatal La píldora No la podía tomar Porque me sentaba Muy mal Ahora Vamos para que me pusieran El dios Me lo pusieron Pero sangraba mucho Y al quitármelo Fue cuando me quedé embarazada De mi hijo Del último ya Total Que ya en el último embarazo Le dijo al marido O te operas tú O a mí no me pone más Una mano a lo alto Pero no hizo falta No No hizo falta Que luego le dije Estás librao Que estás librao Hijo Porque me hicieron Cesárea del niño Y le dije Operame usted Oh claro Pero no le pide usted Permiso a mi marionina Que el permiso Se lo doy yo Bueno La vida junto a su marido Dice Fue muy feliz Hemos luchado mucho Pero Nuestros veranos Con nuestros hijos En Chipiona No han faltado nunca Hemos disfrutado De De todo Celebraste las bodas de plata Dice Boda mejor que la primera Mira 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 Ay que guapo Está mi marido ahí Pues sí que estabais muy guapos Los dos Los dos Pero La felicidad la verdad es que Se vio empañada Porque las pérdidas familiares Fueron importantes Y alguna de ellas Muy repentina Sí Tu padre enferma Lo lleváis al hospital Porque realmente Ya estaba falleciendo Pero es que el día que fallece Y en ese momento En que estáis todas las hermanas unidas A tu hermana Fallece una hermana mía también El mismo día En el acto Tenía a su hermana 40 años Entre su padre y su hermana Media hora Media hora De diferencia Vamos me parece terrible A los pocos años Falleció uno de tus nietos Con tan solo tres meses De muerte súbita Sí Años más tarde ya Enferma tu marido Empezaron a darle mareos En fin Bueno cuando se dan cuenta Pues falleció Que no duró 28 días Ni un mes Exactamente Estas pérdidas Hicieron disemella En mi estado de ánimo Pero dice bueno Fue una época dura Para mis hijos Para mí Lo pasé muy mal Se vuelve a ilusionar Gracias al karaoke Con canciones como esta Maestro Bueno una de tus hijas Te anima a ir al karaoke Ella ese día Encuentra marido Y tú el segundo compañero Chiquilla que tarde más redonda Diego Rosa Pero bueno Al principio pues bueno Inician una relación Encuentras una nueva ilusión Pero poco a poco Y con el tiempo Va cambiando Esta relación Se termina De esto hace ya 10 años 10 años Rosa que se dice muy pronto Y dice Desde entonces Nada de nada No ha habido suerte Busco un hombre en condición Ella lo ha dicho De arriba Abajo Y que más quieres Que sea ese señor Como tendría que ser Hombre Que sea un hombre Que me quiera Que me respete Que sea limpio Que un hombre en condiciones Que se cuide Que se cuide Un poquito más joven Que tú o de tu edad Pues sí Un caballero Un caballero Limpio También ha dicho Claro Esto está Bueno ahí Tenemos ya un caballero Esperando Hola buenas tardes Hola buenas tardes Eva Hola ¿Con quién hablo? Con Manuel Manuel Gracias por llamar Ya está pendiente aquí Rosa Para hacerte algunas preguntitas Hola Manuel Buenas tardes Hola Rosa Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Gracias por llamar Gracias a ti Por estar ahí hija ¿De dónde eres? De Carmona Vivo en Carmona Ajá ¿Qué edad tienes? 64 años tengo Muy bien Muy bien ¿Eres activo? Pues sí Estoy trabajando Estoy activo todavía ¿Cariñoso? Pues la verdad es que sí Que me gusta mucho ser cariñoso Me gusta mucho Lo que es el cariño El respeto Por supuesto que sí ¿Te cuidas? Muchísimo ¿Eres limpio no? Me gusta Bueno A más no podés Demasiado creo yo De verdad De verdad que sí Pues nada Ya no tengo que preguntarte más nada Bueno Ahora seguro que no se te ocurre nada Porque estamos aquí Tú sabes En televisión Pero Manuel Seguro que ella Cuando te llames desde casa Tranquilamente Habrá temas Que te va a preguntar Y que podéis Hacerlo en privado ¿Te parece Manuel? Me parece estupendo Eva Bueno Pues nosotros le damos tu teléfono Manuel Gracias por llamar Y mucha suerte Gracias Gracias Doctora de amor Óperame el corazón Doctora de amor Óperame el corazón Para ver si yo lo olvido Y me busco otro amor Para ver si yo lo olvido Y me busco otro amor Pero que no puede ser No puede ser No puede ser Sí puede ser Sí puede ser Yo creía que ella se había jubilado ¿Jubilado yo? Pero si estoy en la flor de la vida Chiquilla Pues no me está viendo Yo estoy mejor que nunca Aquí me está viendo En carne y hueso Más hueso que carne Sí es verdad Esto es verdad Aquí está ya la doctora Que todo el mundo mira La que todo el mundo quiere La que todo el mundo espera La doctora Doctora de amor Óperame el corazón Doctora de amor Óperame el corazón No sabe No sabe de verdad La alegría Que tengo esta tarde Vamos no quepo en mi de gozo Se te nota Se te nota en la carita La alegría Te noto el ojo como vidrioso Sí Tú tenías ganas de que yo viniera Yo sé perfectamente Que tú me quieras A mí mucho Que no me tienes Ni una amiguita de coraje ¿A que no? No Pero bueno Tengo que decirte Que no he venido a verte a ti No lo creo Tengo que venir Vamos he venido No será por ayudarnos Porque a nosotros Nos hace falta ayuda Lo tenemos que controlarlo Pues precisamente vengo para eso A mí me ha llamado La cadena La cadena ¿Para qué? Para que yo haga La faena Para que yo la haga ¿Pero qué faena? Que en la tarde Lo tenemos todo controladísimo Todo controlado Pero claro Aquí sabe lo que pasa Que el programa bien Pero el público Va cambiando Eso sí Y por eso me ha llamado A la cadena Porque por lo visto A ver Que no se enfade nadie ¿Vale? Pero parece ser ¿Qué? Eva Ruiz Según cuentan Los expertos Que hay una zona De lo que viene siendo Andalucía Sí Concretamente de Sevilla Concretamente una zona Así como más Vamos Dicen los expertos Los expertos Los expertos De Massachusetts 23 expertos Oye 92 No 24 Dicen que hay un problema Gordo 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 En el Aral Mira Pero gordo ¿De qué? ¿Qué pasa? Un problema gordo Que tenemos Dicen ellos Dicen ellos Presuntamente Sí Dicen Yo En mi boca No sale esto No, no Esto es de los científicos De Massachusetts Que en la gente De Aral Que les cuesta Como lo que viene siendo Practicar El Encuentro Carnal Sexo A ver Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho Dicen los expertos Que a la gente Les cuesta Lo que viene siendo El acto carnal Efímero Hashtag Aquí te pillo Y aquí te mato Vámonos a la camita Un rato Eh, eh, eh Dicen ellos Vamos a comprobar Si es verdad O es mentira Pero de verdad Que estamos tan malamente Aral No No, malamente no No Malamente o mal no Pero Esta gente Está más seco Que la lagaña De una momia Toda una cosa Eh Dicen los expertos Que no lo dicen Míralo Míralo que Esta Esta cara De ejercicio Esta cara No de Pero escúchame Eva Ruiz Dígame He estado yo Haciendo mis investigaciones Y resulta que Hay que trabajar La masa muscular Ah Hay que trabajar El brío Hay que trabajar Hay Eso hay que trabajarlo Eh, momentito Eva Ruiz Esto es Que no se entere nadie No, no Nadie Nadie Todo el mundo Todo el mundo Menos tú Venga la gente Betis Solo que hay que hacer Aquí estaba yo Oye Y entonces Doctora ¿Qué podemos hacer Para ponerle remedio a esto? Pues mira Eva Ruiz Ahora se lleva mucho Lo que viene siendo Mejorar la musculatura facial 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 Porque el agua pura Todo lo cura Ah, verdad Vamos a hacer Un pequeño experimento Tú y yo ¿Tú y yo? Sí Yo y tú En este caso Un experimento Ejercífico ¿Cómo se vería esto? Gimnástico Gimnástico Lo que viene siendo Para trabajar la musculatura ¿Para qué chiquillapo? Para que tú En tu casa En vez de estar así Estás así Pero esto está Científicamente demostrado Por los científicos De la Universidad De Araal ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos o no? Me fío de usted Venga Fíjate 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 Preparados ¿Eh? Me da miedo ¿Y ahora qué café Doctora? Vamos a ver Vamos a ver Esto es muy sencillo Esto es para trabajar esto Para que a ti te dé El músculo de la sonrisa Sí Y tú cuando vayas ligar Haga así Vale Y tengas esto aquí reforzado A mí ya me sale A ti te sale muy bien A mí me sale peor ¿Qué hay que hacer Eva Ruiz? Yo lo voy a hacer así Claro Hay que coger El cacharrito que tú quieras Yo voy a coger este Te lo pones en la boca Y tiene que ir pasando Bolita de aquí a aquí La primera que pase cinco Ha ganado Eso como tú le digas eso A Eva Ruiz Ella ya tiene cinco bolas Vamos a ver Quién lo hace mejor Reforzamos esto Y le enseñamos A la gente de Araal Y a la gente que está en sus casas A sonreír Porque el que sonríe Encuentra antes el amor ¿Tú crees? Yo creo que sí Y si no Pues por lo menos nos divertimos ¿Sabes? Se le pasó Se le pasó Se le pasó bueno escribiendo la cara ha hecho trampa la doctora sí 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 tengo que reconocer que vamos a ver una cosa a la vista está pero bueno ya no es suficiente esto a la vista está que tu musculatura facial está mucho más trabajada y más bonita que la mía a mí me hacía falta una ayudita y he metido aquí una bola pero tú lo estás haciendo muy bien ahora vamos a ser un poquito así para que la gente lo vea en casa como es que sonreí para ligar que se entere la gente de araal mira una dos y tres pero bueno pues bueno te la puedes llevar por favor pero vamos a ver con las trampas que ya hace juan y medio la doctora también madre mía bueno salvador vamos contigo hola buenas tardes salvador bienvenido vienes de coria del río sevilla cuántos años tienes 70 años 70 divorciado hace ya también 19 años y un montón de años tres hijos dice yo vengo con la ilusión de encontrar a esa persona especial que yo necesito para llenar mi vida precisamente una compañera que lo salve de la soledad que sea su salvadora puede que te llame así mi salvador bueno la ilusión de buscar esa mujer especial porque oye creo que sabes el número exacto no sé si has hecho un estudio has leído algún estudio también espero que no sea como el de la doctora amor de mujeres que viven en soledad en españa pero que te lo traes escrito y todo hombre porque por si no me acordaba bien mira beba pues en españa vive sola mayores de 65 años 2 millones 200 mil personas de las cuales mujeres mujeres son un millón 530 mil y señores de 65 también son 680 mil bueno en andalucía si tenemos 320 mil personas solas mayores de 60 años y tú eso dónde la has buscado pues buscando buscando en el tiene todo tiene perfectamente para que la gente lo vea nosotros sabemos que la soledad desde luego ya decimos que es una pandemia que la verdadera pandemia del siglo 21 y él con estos números que trae esta tarde dice a ver de todos estos miles de personas no habrá una mujer especial para mí que es lo que yo necesito bueno a ver perdona una nota que pone también dice la soledad es un problema de salud pública sí sí y aumenta el el peligro de enfermedad y muerte lo sabemos lo sabemos salvador es algo horrible somos muy conscientes una lacra horrible en este no no solamente en andalucía en españa en el mundo de hecho hay países del mundo para que tú lo sepas también si no lo sabías que hay ya ministerios que se encargan de la soledad de las personas bueno te divorcias hace 19 años después de 24 años juntos por incompatibilidad ya se puede por contabilidad las discusiones el enfrentamiento no fue por otra cosa la relación con tu ex a día de hoy dices que es maravillosa muy cordial estupendamente sólo puedes tener buenas palabras muy bien natalia es una gran persona una gran señora y desde que tu matrimonio terminó no has vuelto a convivir con ninguna mujer no he tenido relaciones pero vivir dentro de mi casa no hemos tenido relaciones de fin de semana más o menos pero pero nada dice a través de un amigo conoció una señora del puerto de santa maría en cádiz con ella estuviste cuatro años pero lo que tú has dicho relaciones esporádicas de fin de semana hace un año ya terminaste una última relación 26 años más joven que tú está esta señora dice estábamos muy a gusto pero esa diferencia de edad a mí si me afectaba yo yo imagino que afecta en todo la forma de es otra generación diferente bastante de verdad que sí llevas una razón alba hace dos años que te has jubilado y empiezas a darte cuenta de lo dura de lo difícil que se está haciendo a ti la soledad como la estás notando salvador la verdad es que yo antes tiene un trabajo maravilloso la peluquería mucha gente un nivel de gente muy importante muchos amigos el día a día es que una peluquería además hay muchísima vida te relacionas con mucho y decía la gente que iba a pelarse y salía como una psicología que aportaba y de verdad que es estupendo ha pasado incluso una pequeña depresión sí está con una pequeña depresión en estos tiempos un año año y pico por eso porque no salgo a ningún lado está en casa encerrado y entonces el día al día al día llega el momento de que público nos pasamos toda la vida diciendo hay que bien cuando ya está la hipoteca pagada cuando ya estén los niños criados cuando ya están creyendo vacío resulta de que no igual estás bien de salud y además dejas de trabajar por lo tanto hay un cambio tan fuerte que como no estés muy preparado y tengas otro tipo de actividades realmente te viene abajo te viene abajo te encuentras esa actividad que te ilusione que te entregan ganas de vivir de disfrutar de todo lo que hay en la vida que hay muchas cosas maravillosas maravillosas de verdad que la vida es muy bonita cuando tú está bien y contento yo creo que la vida es maravillosa preciosa él ve en el programa la mejor opción para volver a rehacer tu vida sí porque las páginas sociales no nos vamos bien no las redes dice hay mucho engaño has estado alguna vez en las redes lo has intentado tuve tuve una anécdota no sé pues resulta que conocí a muchacha de los remedios que me dijo más o menos la edad que tenía él me enseñó la foto la foto una niña guapa una presencia simpática agradable y bueno vamos lo conocemos y no remedio en una cafetería de india no digan nombres por favor no pasa nada bueno pero en un lugar sería en un sitio quedaste allí allí nos quedamos y cuando yo entro allí pues no la veo miro por todos lados no la veo cuando me vuelvo una señora de al fondo dice salvador salvador y vuelvo y digo sí dígame soy yo entonces me quedé ahora tendría 11 12 años más más mayor no la reconocía sí porque suelen poner fotos que no corresponden a la edad que tienen lo hacen hombres y mujeres por eso dice yo me parece que es el sitio más indicado ya me ven aquí ya saben lo que yo busco lo que yo necesito y además vienes con el apoyo de tus hijos con los que tienes dices una relación extraordinaria salvador natalia y elisabeth pues tenemos una relación muy bonita son personas estupendas preciosas y yo las quiero mucho y ellos me quieren y alguno ya más seguro en este momento hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes con quien hablo soy el y la hija de salvador eva hola el y bienvenida gracias por llamar porque nos viene muy bien en este momento de la entrevista saber qué os parece que esté aquí papá buscando una compañera y cómo es tu padre para las señoras que ya estén interesadas en conocerle un poquito más pues si mira papá te estoy viendo desde aquí que estás estupendo y mira que mi padre es una persona ante todo yo destacaría que es muy abierta de mentalidad muy abierta y aparte él es muy amable muy cariñoso comparte todo lo que tiene y bueno le encanta ayudar a los demás para mí ha sido muy buen padre y lo sigue siendo y ha estado muy presente en mi vida y la de mis hermanos que bien él me ha transmitido muy buenos valores como por ejemplo ser responsables de generosa con los demás y me estoy emocionando porque es que lo que digo no lo siento realmente así no es claro y aparte que ya en esta etapa de su vida me imagino él y que en esta etapa de su vida por eso te emocionarás además que una buena persona un buen padre ahora merece ser feliz exacto yo creo que él sea feliz porque necesitan mi apoyo pues él sabe que aquí yo soy para apoyarlo en lo que él quiera con una compañera que sea como él y cómo tendría que ser esa señora pues mira una persona que sepa escucharlo que sepa acompañarlo que que sea como él una persona con energía con ganas de vivir porque mi padre es que no aparenta la edad que tiene el espíritu es muy joven y si le encanta bueno le encantaría hacer probar sus platos a esa persona que le encanta cocinar y bueno y si esa persona también tuviera nietos pues que sepa que es un gran abuelo estrenado hace poco y está demostrando sus mejores facetas de abuelo que bueno bueno pues después de tus palabras y estoy convencida que si alguna señora pudiera tener alguna duda esas dudas han quedado ya más que solvera las patentes el y gracias por llamar por apoyar a papá y te mandamos un beso gracias salvador naciste en aracena huelva y eres el menor y único varón de tres hermanos padre de linares jaén tu madre de aracena pero se conocieron en sevilla en sevilla sí mi madre estaba sirviendo allí y mi padre estaba haciendo la vida la mili militar y entonces se conocieron se enamoraron y se casaron tu padre era peluquero sí mi abuelo también y yo también y mi hijo también está el peluquero que bueno dice bueno ya después a los seis años ya se trasladaron a aracena porque tu abuela lógicamente quería tener a la hija cerca y al primero de los hijos nació linares fue niño pero murió de meningitis sí mi hermano con cuatro años se murió de meningitis pero bueno buscando otra niña otro niño tuvieron a tus hermanas y hasta que no apareció el varón no pararon no pararon te pusieron el mismo nombre que el hermano fallecido salvado eso se hacía mucho antes sí sí parte mentira parecía mentira sí pero bueno tenía seis meses cuando toda la familia se traslada a islamayor en sevilla sí bueno lo que pasa es que mi padre no lo hemos contado le dijo mi abuela que tenía un local para la peluquería pero el local no apareció por ningún lado y entonces mi padre tenía un amigo suyo y le dijo que la isla había mucho arroz mucho trabajo y podía añadir trabajar perfectamente y entonces mi padre primeramente se fue él solo y después cuando encontró la vivienda y el trabajo que ya nos fuimos todos trabajar en la ruta en el arroz con lo duro que es por la mañana hacía los trabajos del arroz por la tarde hacia sus trabajos de peluquería efectivamente y allí ya estaba y toda la familia instalando se dice el motivo por el que nos criamos en islamayor pero tenías ocho años cuando pierdes a tu madre sí eso fue muy muy grande muy duro para para un niño de ocho años hombre se movió le entró cáncer y duró seis meses de verdad que fue horrible horrible dice ya raíz de la muerte de mi hermano mi madre siempre quedó afectada sí claro y tuvo una dedicación total hacia ti tú recuerdas perfectamente cuando desde mi madre me acaparaba mucho porque ya era un miedo era algo mental y entonces no me dejaba respirar iba con ella claro era algo normal no una madre normal tu padre que ha habido con 46 años 45 años y dices que nunca volvió a casarse y que tú sepas nunca más tuvo ninguna relación con ninguna señora yo con 14 años ya era nombrecito le dijo mi padre papá porque no te casa porque nosotros ya somos mayores y se mira salvador yo a tu madre era para mí lo más grande del mundo y yo no tengo problema y vivo muy bien y no no se quiso casar he querido tanto a tu madre que ya no necesito perder a tu madre te unía a ti mucho a tu padre mi padre para mí ha sido un hombre muy especial algo muy muy bonito escribía versos cantaba bailaba contaba chistes bueno mi padre era un hombre muy particular era una excepción en aquel tiempo era un hombre curto escribía muchos versos te cantaba te bailaba te contaba chistes era algo pero de aspectos serios sin embargo sí sí era un hombre de un aspecto muy serio pero cuando se metías a leo era divino era algo muy especial bueno murió hace ya veinte años dice yo le sigo recordando como no sé si no cariño estará conmigo y que se sentaba en el mostrador mientras que hablaba con los amigos aprendiste mucho de él y siguiendo la saga familiar deja los estudios a los 14 años para hacer una pista maestros trabajando como peluquero cuántos años ha estado tú el otro día lo conté 54 madre mía 54 años trabajando porque empecé con 14 años para aprender y a los 16 años ya empecé a pelar y antiguamente los barberos también sacaban las muelas así bueno mi padre y mi padre yo no ya tú ya no pero mi padre y mi abuelo sí también pero todavía guardan las herramientas con cariño que se utilizan lo dijeron que me la trajera pero el traslado de que me traslado de casa pues no pasa nada pero la sigues teniendo y se pueden tener perfectamente 120 años 120 años más o menos había tanto trabajo público que en la misma calle podía haber tres peluquerías dice y había trabajo suficiente para vivir en la calle había tres peluquerías juntas y muchas anécdotas porque allí pasaba de todo no bueno tengo una anécdota que es muy simpática en aquel tiempo con un amigo mío que era un poco loco de cabeza y rapaz dice salvador me va a pelar de esta manera todo al cero y aquí en el centro me deja como un casco romano de aquí a aquí más o menos un cepillo de tres dedos y tres dedos de altura puede ser pelado y lo hiciste claro voy a hacerlo vamos a hacerle pero en aquel tiempo aquello no era normal hombre no ni ahora tampoco es tan normal bueno pues que nadie miraba la película que estaba todo el mundo mirándole a él eso firmar cine pues yo con él y cuando entró al cine aquello no era la película que yo era un cachón de oye salvador digo yo viniendo de sagas de peluquero que tengo entendido que has hablado con mis compañeras las que te han hecho la entrevista y que te gustaría destacar la importancia de las prótesis capilares que por cierto tú además particularmente la has usado durante muchos años bueno de verdad que a mí me encanta el pelo después de pelo quiero un pelo bonito una mujer con un pelo bonito es algo como tú tienes un pelo precioso gracias y un hombre que tenga un pelo bonito eso es precioso y de verdad que traigo para que el público la vea y los televidentes o sea tú te has traído tú la prótesis para porque a ti te gustaría que te que te viéramos también con la prótesis mira de verdad que para que la las damas me vean con el con pelo y sin pelo pero que lo más importante en esta vida no es el físico ni el pelo más importante en esta vida el corazón y los sentimientos que tengamos las personas pero que me gusta mucho tú cuánto tardas en ponerte esa prótesis muy poco bueno pues nosotros nos vamos a ir nada unos minutitos a publicidad y ahora cuando volvamos yo creo que te va a dar tiempo a ponerte en el entonces bueno pues enseguida venimos bueno gracias por continuar con nosotros en directo en esta tarde de viernes cuando faltan 10 minutos para las 6 de la tarde les voy a recordar rápidamente que hoy nos visita salvador de coria del río que tiene 70 años y nos contaba que ha estado más de 54 años trabajando como peluquero él también ha querido destacar y lo he hecho así con mis compañeras la importancia de las prótesis capilares una prótesis que él ha utilizado durante mucho tiempo él ha venido a hacer la entrevista sin esa prótesis y nos ha pedido en directo colocarse ponerse esa prótesis para que también las compañeras o las señoras que estén interesadas en él puedan ver cómo es salvador con una prótesis no sé si se lo imaginan queremos verlo ya verdad hemos aprovechado esta publicidad para que él se pueda colocar rápidamente esa prótesis y sólo hace falta pues llamarle adelante salvador oye pero es que es verdad que cambia muchísimo No tiene otra peluca por ahí. Es verdad que cambia una persona. Vamos a ver, Eva. Estamos acostumbrados a ver hombres carvos. Pero mujeres tienen que tener un problema. Por decir, ¿no? Sí, sí. Y cuando vemos a una mujer nos impresiona mucho. Entonces el pelo es muy importante, Eva. Es importante estéticamente, ¿no? Porque lo más importante del mundo es... Lo más importante siempre es el corazón, la personalidad, la bondad, los valores, la educación. Yo soy el mismo tío que antes. Lo que pasa con un pelo, pero el mismo. Pero lo importante es el sentimiento, el amor que tú tengas hacia ti y hacia los demás. Que tú eres el mismo Salvador, que tú te has ido... Mira, estamos viendo esa comparativa. Miren, ahí, ahí, mira adelante. Salvador, Salvador. Aquí enfrente, aquí. Miren este. Miren la diferencia que supone físicamente el hecho... ¿10 años puede ser? El hecho de llevar una prótesis capilar o no. Ella hace algún tiempo que la usas menos. Lo más importante, Eva, mira. Se ve la piel, se ve la piel. Sí, sí, es muy natural, porque es muy natural. Es muy trabajado. Bueno, él ha hecho mucho hincapié en el hecho de querer ponerse esta prótesis para las señoras que te vean. Efectivamente, para las señoras que vean que... Pero ya me la pongo de vez en cuando, pero yo me siento a gusto con prótesis, sin prótesis, porque soy yo, ¿no? Lo más importante es la prótesis. Absolutamente. Pero la verdad es que sí, que te da más juventud. Bueno, como tú nos lo has pedido, aquí la tienes ya. Ahora ya las señoras ya saben cómo eres con y sin. Y vamos a conocerte a ti más como persona, porque Salvador, cuando tenía 27 años, conoció a la que sería su mujer en un sitio que nos gusta mucho. Maestro. A ver, ¿cómo surgió? Pues mira, fue en el Pico Loro, entre Mazagón y La Grita. Es un sitio que antiguamente iba mucho la gente a acampar allí. Y de verdad me la presentó un amigo mío, una niña, yo tenía ella 19 años, pero ella tenía. Y preciosa, bonita, simpática, agradable. Os encantáis, empezáis a salir. Sí, sí, empezamos a salir. Pero a los tres meses de iniciar la relación ocurre algo que marca tu novia porque la madre de tu novia fallece. Dices que tu novia se queda muy sola, se siente muy mal, su padre estaba todo el día fuera de casa, la pobre perdió muchos kilos. Sí, el padre era una persona de calle, nombre de calle, y ella estaba siempre sola. ¿Y la boda no tardó en llegar? No, ya lo pusimos de acuerdo y de verdad es que fue una tonta que nos casamos al año por ahí, más o menos de la relación. Dice, y además se queda embarazada, vino por sorpresa, la verdad. Sí, te queda embarazada en ese tiempo y de verdad que es muy bien, todo el mundo de acuerdo y después la pasada. Ceremonia sencilla, familiar, tú te casaste muy enamorado de tu mujer, 28 y 22 años, y la primera hija llegó público con este sonido, que ya mismo está aquí. ¡Cuántos millones de euros! Público, ya mismo está aquí la Navidad. La gordita, la gordita. La gordita, no te tocó el gordo en la Navidad, dice, la gordita. La gordita, porque ese día... Fue una niña con cuatro kilos, cuatro kilos, preciosa, unos ojos verdes, bonitos de verdad, como esta señora. Buenos recuerdos de los comienzos del matrimonio, muy enamorados los dos, dice, y sobre todo disfrutando mucho de los niños. Sí, nosotros somos muy... Natalia y yo somos muy cariñosos sobre nuestros hijos y de verdad que... Fines de semana tú encargado de cocinar. Sí, los fines de semana lo hacía yo de comer porque ella estaba todo el día con los niños trabajando y eso. Y a mí me gustó la cocina y de verdad que hacía de comer y a ella le venía muy bien. Porque, hombre, ponerle la mesa por delante, tú sabes, que es una presión con la mujer. Hombre, normal, después de toda la semana, dice, yo también podía haber colaborado en esa época, ahora me di cuenta, dice. Sí, de verdad que antes los hombres no colaboraban mucho. Pero, pero, tras varios años casados, tu mujer recupera viejas amistades. Pues sí. Quita, perdona, te voy a tapar. Ah, perdona, sí. Más que nada para que te puedan ver en casa bien, para que no te tapes. De verdad que sí, recupera viejas amistades, matrimonio. Y de verdad que ella siempre ha sido muy religiosa, una persona que le gusta mucho creer en Dios, tiene su fe. Y esto eran testigos de Jehová. Y, bueno, dices que tú estuviste un tiempo estudiando y conociendo las creencias, pero... Bueno, sí, yo estuve intentando de ver que si aquello también a mí me llenaba. Pero, claro, yo no tenía la fe que tenía Natalia. Natalia tiene fe en creencias y yo no. Entonces yo el año, tuve un año estudiando, pero al final no... No, a ti no te convenció. No me entraba, no me entraba. Bueno, la diferencia entre vosotros, dices que mermaron el matrimonio, se produjo un alejamiento entre vosotros y cada vez te sentías más alejado de tu mujer. Y eso empezó a pasarte factura. Sí, porque había muchas discusiones, empezamos a discutir. Yo empecé también con la filosofía, empecé con otra manera de ver las cosas. Y ella, claro, ella con su religión, pues había ahí... Pero yo creo que la separación no tiene nada que ver con que ella fuera testigo de Jehová ni nada. Eso no tiene nada que hacer. Ella tiene sus creencias, yo la respetaba mucho, de verdad. Bueno, evolucionasteis de formas diferentes. Sí. Ante circunstancias de la vida. La verdad es que... A los problemas de pareja se unieron también algo muy importante, que sufriste la pérdida de una hermana, que para ti era tu hermana, tu madre y tu amiga. Ah, sabes, mi hermana, sabes, para mí fue mi madre, fue la que me crió. Y finalmente terminasteis 24 años de matrimonio, lo hicisteis todo de mutuo acuerdo, sin ningún problema. A los cinco años de divorciaste, volviste a ilusionarte, eso lo hemos contado al principio, porque ella ha dicho que no has tenido ninguna convivencia con ninguna de las relaciones que has tenido. No, la chica esta del puerto, pues, tuvo cuatro años con ella. Y no, no, no te preocupes, para no volver a incidir, y de esto hace ya un montón de tiempo, hace ya más de un año, y ¿cómo quieres que sea esa mujer que tú necesitas? Pues mira, una persona abierta, de verdad, abierta en todos los sentidos, que le guste disfrutar de la vida, de la naturaleza, que tenga un nivel de poder hablar con ella, de poder disfrutar, de verdad, una señora que sepa estar. Pues vamos a preguntarle algunas cositas de esas ya a la señora, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva, buenas tardes, Salvador. Hola, encantado de escucharte. ¿Cómo te llamas? Juaní. Juaní, gracias por llamar. Pues ya está aquí pendiente, Salvador, para hacerte algunas preguntas. Juaní, ¿de dónde eres? Muy bien, mira, estoy de San José de la Rinconada, cerquita tuya. Ah, de Rinconada, sí, muy cerquita. Sí, sí. ¿Quiere divorciada? Sí, divorciada hace muchos años, sí. ¿Hace muchos años? Sí, ya ni recuerdo. ¿Y qué edad tienes? 67. 67. Muy bien, estupendo. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti la actividad? ¿Qué te gusta más o menos? Pues me gusta todo, de verdad, ahora estoy aprendiendo a bailar. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Nunca es tarde? ¿Perdón? ¿Qué, nunca es tarde? No, por Dios, nunca es tarde y además yo siempre estoy en movimiento, ¿no? Voy a la gimnasia por la mañana, me encanta la naturaleza, el mar, por supuesto, muchísimo y bueno, soy una persona muy activa. ¿Juan y fumas? No, 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 no. No fumas. Él está interesado en una relación para convivir en caso de que haya acuerdos y que gusten los ambos. Hombre, claro, si llegamos a acuerdos y nos gustamos. Claro, por supuesto, con el tiempo, poquito a poco, sí. Sí, sí. ¿Tú vives sola? Sí, sí, yo vivo sola. Ah, entonces vivo aquello. Esto es estupendo. Sin problema. Más o menos, ¿no? Más o menos, yo creo que está todo... Sí, ya después ya hablaré con ella y... Él mismo te lo está diciendo y te damos las gracias por llamar, Juan, y ya sabes, le damos tu teléfono. Suerte. A los tres, mucha suerte. Me trabajé en la lista y gracias por confiar en nosotros. Y al público, nuestro tiempo se ha acabado, pero habéis sido un público maravilloso. Alaral, gracias por estar con nosotros. Le deseamos que tengan buen fin de semana, que tengan cuidado con las carreteras, que parece que va a llover mucho. Vamos a ver si es así o no, pero desde luego siempre la prudencia ante todo. Y ahora ya se quedan con Andalucía Directo y con Paz Santana. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, estoy asintiendo porque sí, va a llover mucho, al menos esa es la predicción para las próximas horas, Eva. Así que nos espera un fin de semana de mantita y televisión. Qué maravilla, me encanta. Así que a disfrutarlo viendo Canal Sur. Bueno, pues vamos a prepararnos juntos. Venga. Venga, viendo Canal Sur. Un beso fuerte, compañera. Un besito. Adiós. Y al público de la tarde, claro que sí. Comienza Andalucía Directo.